Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Damas y caballeros, ¿cómo están? Miren que hoy estoy contentísimo, señores, porque estamos en el último programa del año. Yo soy Gazú, por cierto, y esto es... El Chocero. Fracasé ahí, fracasé, pero... Ni modo, pues para que miren que nosotros... Es el frío, es el frío. Con todo y error nos vamos. Se congeló, se congeló. Bueno, hoy en compañía de Chelín, ¿cómo estás, Chelín? Todo bien, todo correcto. Un clima súper agradable y favorable para todos nosotros. La verdad es que Santa Rosa de Copán, loco, con este clima sí me hace volver. Sí me hace volver. ¿Y usted, Rigo? No, yo bastante contento también, como siempre y como nunca, y sobre todo porque es mi primera vez, loco. Escuchá bien, es mi primera vez en Santa Rosa de Copán. Ah, en Santa Rosa. Es lo que te digo. Es lo que le digo. A qué aplica la canción. También es mi primera vez. Sí, primera vez en los tres. Concierto de Adam. We are Abo, ese suceso, ¿ah? ¿Cuál? El de Arjona. El de Arjona. Ya vamos a hablar de sucesos. Sucesos. Este programa se va a llamar Sucesos 2023. Los que nos acomplejó, lo que nos pasó, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo barato. De lo que nos acordemos también. Ajá, de lo que nos acordemos. Entonces, este programa, tenemos un invitado especial que va a llegar ya al final para que nos cuente un poco de él. Porque también gracias a él, también estamos acá, que nos invitó y nos dio rienda suelta para venir acá. Y nos ha atendido súper bien. Hay que agradecerle eso también de parte del podcast, de que nos ha atendido súper bien. Sí, la verdad que sí. Y quiero aclarar, para la gente que se pregunta dónde estamos, estamos en Terra de Fogo, un restaurante súper top. Bueno, solo vean la comida, miren. Solo mire, miren. Miren, miren, miren. Suculento, suculento. Ay, ñiquiti, ay, culento. Al chile lo tenés sufriendo ahí, loco. Sí, lo tenés sufriendo. Solo vean que yo me quedé solo porque yo soy una persona educada. Porque anda a dieta. Mire, yo mejor no me quedé con el quesito. Este es queso fundido, ¿ah? Sí, queso fundido. No, y fíjate que está sufriendo vos, pero más Casú, porque la mesa está larga. Está larga. Está larga. Y eso es horrible. Lastimosamente. Es que no a todos se les cae bien santa. Le toca sacrificarse por el equipo. Muchas gracias, Casú. Muchas gracias, Casú. Muchas gracias. Lo vamos a disfrutar a nombre suyo. Para que vean. Pero ya le voy a caer allá. Ya le voy a caer. Ok, miren, miren. Hoy vamos a hablar de sucesos que le pasaron a Rigo. Por cierto, Rigo, nuestro invitado, es nuestro agregado cultural, para que después digan que no metemos trigueños en el podcast. Lo van a cancelar a usted, compadre. Ah, no, pero ya tuvieron a Supremo, entonces no hay rollo. Sí, ya. Usted no usa filtro. Él sí. Vaya. Él sí. Él sí. Él sí. Él sí. Yo soy color canela pasión. No mienta que usted es color cartón mojado. Oigan a este. ¿Qué es lo que te digo? Pero le voy a ir a algo. Ahora me voy mejor. Ajá. Ajá. Una vez le voy a contar una historia que una vez Rigo me dijo. Miren, una vez el man me dijo, ¿sabes por qué hoy chelis venden? Porque usted es un blanco. Rigo, Rigo, espérate, espérate. Rigo, qué racista, Rigo. No, la verdad, la verdad es cierto. Rigo, espérate, Rigo. La verdad es cierto. Me miraba a los ojos y mira que no, decime que no me dijiste. La verdad es cierto. Decime que no. Decime que no. No, es que no, papá. Es más, en esos comentarios, loco, yo sé que a mí los prietos me van a echar la segunda. Mire, lo color canela pasión, perdón. Lo color canela pasión. Rigo, fue así, chelis. Ajá. Dígame, cuente. Rigo me vio así. Dice, Gazú, es que vos vendés, loco, y no me das que no, pero usted depende porque es un blanco. No, me imagino. Y yo quedo viendo a Rigo y le digo, Rigo, te acabas de escuchar lo que me acabas de decir. Con todo respeto. A la verdad, eso Gazú se lo está inventando. No, no, no. Usted sabe que no. Y usted sabe que no. Pero ahora, le pregunto a usted, usted que está viendo, ¿los prietos, solo por ser prietos, ¿tienen desventaja en la cuestión de redes sociales? No, mira, viejo, yo te voy a decir una cosa. A nosotros nos mandaron a trabajar en modo legendario, ¿me entiendes? Ajá. Estoy en modo legendario, eso significa que voy niveles, pues, para arriba. Hay niveles. Muy bien. Es válido. Es válido. Y ustedes están en modo fácil ahorita. No, oiga este. Es cierto. Porque luchamos contra el sistema. Nosotros luchamos contra los... Estamos en modo fácil. Somos luchadores. Yo estoy en el modo donde tengo que luchar contra los que tienen billetes. Contra los guapos. Ajá. Contra los mamados. Ajá. Contra los atletas. Ajá. Ajá. Contra quién más. Contra más. Y yo contra los cheles, hermano. No, esperate. Entonces, ¿en qué están? Esperate, ajá. Contra los jugadores. Todo eso y contra los cheles. Los jugadores, sí. Olimpia, cuando se trata de mujeres. Ey, usted sabe que es cierto. Usted sabe que es cierto. Ser jugador de Olimpia aquí es un plus. Eso sí. Saludos ahí para los panas. Y no importa si usted no sabe leer. Que miran el podcast El Chaucero. Esperate. Mirá, y voy a opacar a esas pedradas que les acabas de tirar ahí. No, hombre. No, hombre. Muy motagua de tu parte. Muy motagua de tu parte. No, 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 no. Solo digo. Entonces, yo lucho contra los millonarios, ¿va? Ajá. Y lucha. ¿Sabes con qué? Y el enemigo de todos los hombres. Sí. Lucho contra los chugardaris. No, brother. Ahí no hay competencia. Ahí no hay competencia. No, ahí están nadando contra la corriente. Es más, ni te metas a esas aguas. Ni te metas a esas aguas. Entonces, usted es un prieto que tiene ventajas. Colorgan de la pasión, por favor. Usted es un prieto que tiene ventajas. Ya me lo agarraron. Y su servidor, pues ni modo. Aquí estamos haciendo la fuerza. Aquí estamos. No soy guapo, no soy atleta, no soy millonario, no soy un señor. Casi, pero no. ¿Y entonces usted qué es? Yo oigazú. Papi, yo hago la fuerza. ¿Y usted qué es? Yo oigazú. Oígalo. Yo oigazú. Yo oigazú, yo oigazú. Bueno, este... Bravo, bravo. Ajá. Para que vean, para que vean. Entonces, arrancamos. Hoy vamos a cenar rico. Nuestra última cena, pero del año. Del año, sí. Del año. No nos estoy matando. Y vamos a hablar de cosas que pasaron. ¿Qué nos pasaron? Y vamos a partir por el mes de enero. Mira, el mes de enero es aquel mes de reflexión, es aquel mes donde uno dice, ok, voy a empezar de nuevo y jamás empieza. Muchas veces. No mientas, que en nuestro caso es para recuperar billetes que gastamos en diciembre. Eso era lo que te iba a mencionar. Enero, en realidad, es el mes de recuperación. Recuperación. Es que, mire, le voy a decir algo. Enero es para bajar de peso. Enero es para bajar de peso y para empezar de deudas nuevas. O para comprar en rebaja también. No, para comprar en casas de empeño. Ese es cierto. Si usted quiere el mejor mes para comprar en una casa de empeño, es enero. Quien le diga lo contrario le está mintiendo. Miente. Es cierto. Miente, miente. No lo quiere. No lo quiere. No, está bien, es cierto. En vez de recuperación y de comprar en casas de empeño. En casas de empeño. Y, por cierto, se me olvidó y pido disculpas. Estamos en Santa Rosa, Copán. No. Sí, hombre. Estamos en Santa Rosa, Copán. Mire, el clima. Aquí nos aplaudan las nalgas del frío. Sí. ¿A cuántos grados estamos? Mira, eso está bien potente porque... 11 o 14. Vamos a ver, vamos a ver. 10. Están a 10. A 10 nos dieron, a 10. 10 grados. 10 grados. 10 grados. 10 grados. ¿Y a mí qué me costó pasar de segundo grado? Hablando de grados, va. Ya que uno está hablando de cosas. Péale un zapo ahí. Sí, ya me pongas de serio. No lo alcanza. Pongas de serio, siervo. Pongas de serio, hombre. Y esto es lo que te voy a decir también que el chelín... Nunca habíamos venido a Santa Rosa, Copán. Ni yo tampoco. El chelín metió calzoneta y solo un suéter. Metió más calzonetas que suéter. Seguro yo aquí va a hacer calor. Mire, esa es otra cosa. Es que estamos empezando mal porque estamos empezando por diciembre. Estamos en enero, güey. Estamos en enero. Estamos en enero. En enero, ¿qué pasó? Vamos a ver. Yo apunté hoy. Oh, él apuntó. Cosas que me pasaron en enero. Mire, en enero a usted, ¿qué le pasó? Es la pregunta. Es la pregunta. Es la pregunta. Usted nos puede decir qué pasó en los comentarios. Este, cuando lo apunté hoy. Sí, usted puede decir en los comentarios ahí, no, a mí me pasó, no sé, una crisis existencial. Puede decir, me quebré el brazo. Puede decir también de qué le fue bien al amor. Usted coméntenos aquí. Dele viaje, dele viaje. De ese sentido. En enero perdí... En enero no estaba el podcast, pero perdí a hacer un podcast. Ajá. Vino Juan Pazurita, que lo trajo la Pepsi. Muy bien. Y me ofrecieron ir a San Pedro, pero a San Pedro no llegan dos horas, pues. No, ni volando. Ni volando. Entonces, cuando vino Juan Pazurita, me ofrecieron entrevistarlos y yo no pude. Yo no me acuerdo. Me salió la cocamona. La cocamona, sí. Y no pude, pues. No pude grabar. Compañero, pero usted, ¿cómo pasó ese suceso de decir no puedo ir? Es que me dicen, es que mira, yo no sé qué tenía en el canal. Y cuando trabajaba en Canal 11. Y me dijeron, fíjate que eso lo podemos y te lo vamos a tener hasta a las cuatro de la tarde en el hotel. Me dice, aquí en San Pedro Sula. Primero me habían dicho que iba a venir aquí a Tegu, a hacer algo, pero vino y ya fue. Pero después me dijeron, no, aquí en San Pedro. Y era la una de la tarde. Y jamás voy a llegar a las cuatro. No, no, nunca. Y llego, pues llego en espíritu, pues no en alma. Pues en el cuerpo. Hasta sin bañarse, ¿no llego? Sí, no puedo. Aparte de montar. Aparte de Chelin. A Pachelín no lo vas a sacar de su chamba, pues. Es la cuestión. No, en ese tiempo yo no estaba todavía. Ah, en ese tiempo. Andaba en la vida del amor, yo. Chelin estaba enamorado. Mire, no hay nada peor. No lo había fichado. Es que Chelin está fichado hace dos años. Sí. Pero estuvo en la banca. El tiempo que estuvo en relación estuvo en la banca. Ajá. Entonces lo pasé ahí. Pero Chelin pasó enamorado los primeros seis meses de este año. Sí, me acuerdo. Y lo perdí. Yo lo perdí. Lo perdimos. Lo perdimos. Y no hay nada más feo que perder un amigo en la enculación. Sí. Eso es horrible. A Gassuso le habla de vez en cuando. Qué pedo, loco, ¿cómo estás? Pero ya no, ya no nos mirábamos. Pero cuando vino Juanpa, ahorita vos lo conociste. Ah, sí, sí. Con Río fuimos. Sí, fuimos. Es que eso era lo que te iba a decir también, que aquí Juanpa vino rápido, loco. Rapidito. Vino básicamente y se fue. Como caca de paloma de un solo. Y de manera esperada. Cuando menos le espera vino. Ajá, cuando menos lo espera vino y ustedes sí tuvieron la bendición. Sí, sí lo conocimos, pero te estaba hablando de que fue súper rápido y realmente, sí, como cuánto fue, como cinco o diez minutos, creo. Ajá. ¿Y quién le dio un beso? Chelin. Chelin. No, yo le doy una gorrita, le doy café. Chelin, mire, si usted es mujer, escuche bien, escuche bien, si usted es mujer y Chelin llega a su oficina, a su casa o donde usted esté con un regalo, un café de Galeano, una camisa de Galeano, un accesorio de Galeano, tenga por seguro que él está saludando con un sombrero ajeno. Porque la táctica de Chelin es esa, ahí las enamora, les manda un café, les manda un café y todo, y la paja es que yo te lo regalo con mucho amor, te amo. Pero es peor no dar nada, fíjese. Es lo peor. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y hablando de la enamoración del Chelin, Chelin cambió las rosas, las flores, viejo, por invitarnos a nosotros. Entonces, también seguía así. Así estamos. ¿Usted qué eventualidad tuvo, Chelin, enero? Enero fue más que todo también Juan Pazurita, darle regalitos, así como vos decís, con sombrero ajeno. No, pero se llevó un poco de nuestra cultura, se llevó el café, se llevó la gorra de Majel. El man estaba emocionado cuando yo leí la camisa de Majel, la gorra de Majel. Sí. Ey, dice Majel. Y se la puso, se la clavó, un abrazo a la foto y así. Y subió la foto con la gorra y otro pedo. ¿Y usted, Rigo? Yo todavía chambeaba en la radio, loco. En enero me fui a hacer un programa, bueno, dos programas en vivo a Roatán. Y también conocí a Juan Paz. Rigo conoció la playa y conocí a Juan Pazurita en el mismo año. El mismo mes, papi. El mismo mes, imagínese. El mismo mes. Yo me clavé la chacha ahí en ese mismo mes. Yo me declaré ese mes. ¿Usted? ¿En serio? Yo le inicié, sí. Yo inicié el mes declarándome. No, es acosar. No, mire, otro consejo. Nunca empiezo una relación en enero. ¿En enero? Nunca. Porque va a andar en Goya. Sí, va a andar en Goya. Va a andar en Goya, hermano. Y las diablas y las bandidas andan con síntomas raros. Las bandidas en enero quieren amar, pero en marzo ya no quieren amar. Ya no, ya no. Ya quieren andar en ligas de yates. Cosas que uno no puede pagar, pues. Es la real. Hablo de las bandidas, va. No estoy generalizando con todas las damas. No, hay mujeres que sí. Hay mujeres que... Está hablando de las bandidas. Si usted no se siente bandida, entonces no es para usted. No es para usted. Marzo, señores. Marzo, marzo. Vamos a ver marzo, marzo. Compañero, de enero, ¿cómo vamos a pasar a marzo? Falta febrero. Cierto, cierto. No, no, no hablamos de clase. El mes más importante del año. Febrero, mi cumpleaños, hombre. Qué barbaridad. Usted celebró su cumpleaños a lo grande. Yo lo celebro a lo grande. Pero a lo grande, pero solo con su baby. No, no, andábamos todos. Ahí andaba Rigo, dejé de hablar, hombre. ¿Yo por qué no andaba? Porque yo no tengo... Para los amigos no hay espacio. Sí, porque yo le caí a hermano de voladoras y no nos llevo. Comienta, que es que le voy a contar. Ese mes, la W me fichó. ¡Uy! Es cierto. Chelin tuvo por cuántos meses el doble salario? Como dos meses. Dos meses. ¿Cuánto ganaba la W? Ellos me pagaban... Con mi amistad, la mía. No, fue la mía. La de Rigo. La de Rigo. La mía, ¿por qué? Pero el proyecto me lo vendieron de esta manera. Me dijeron de que yo iba a crecer. Yo iba a crecer, entonces yo le dije, ¿pero el qué? ¿El qué? ¿Voy a crecer? Ya me quedé así, pues. Ya no crezco de aquí. Pero bueno, entonces así me lo vendían. ¿Y de esta manera no creciste? No, no crecí. No crecí. Ni de estatura. Ni de estatura. Usted Rigo, fíjese que sí creció. De estar inventando. De estar inventando que sí creció. ¿Qué? ¿Por qué eventualidad tuvo Rigo? No, lo mismo, man. En febrero cumplo años. Y aparte de eso que también... Vos no cumplís años en febrero. Sí, sí cumplo en febrero, vos. ¡Qué basura de amigo, Chelin! No, pero ahí dejadlo. Es cierto. Ya me acordé. Nos acabamos de dar cuenta que Chelin es una completa... Y es que yo soy malo. Yo soy malo con la fecha. No, pero y aparte de eso, también estuve planificando contenido porque se venía un mes de marzo bastante potente. Fichamos al Chelin para la W también. Ajá. Los conciertos. Sí, entonces... No, hey, sí. En febrero fuimos a Luli Pampín, loco. Luli Pampín. Y The Hatch. Y también The Hatch. Es cierto. Que Chelin no sabe, ¿verdad? Anduvimos haciendo contenido ahí. No, mientanme. Ese mes, ese mes de febrero, si mal no recuerdo, que fue en el concierto de Luli Pampín, conociste a Clemente. A su Clemente, sí. Saludos a la Mi Universo de Honduras. Espérate, te voy a hacer esta... ¿Quién la conoció? ¿Chelin? Yo, yo. No, los dos, pero Chelin la entrevistó. Sí. El momento exacto en el que su Clemente te respondió Lola y te dijo, te contestó tu abusivo saludo, ¿qué sentiste? O sea, aparte que tenías novia, ¿consideraste el hecho de que dijiste, le estoy hablando quizás le estoy hablando a la mujer más hermosa de Honduras? O sea, ¿cuál fue tu pensamiento? Fíjate que, en primer lugar, su Clemente, muy buena gente, muy buena gente, nada de que, ay, yo soy... No, no, no. En ese tiempo estaba en El Hilo, y nada de que, ay, yo soy de El Hilo. Al contrario, ella me dijo, ey, me regalas una entrevista, y yo le dije, yo, ves, a ver, va siempre sobre la jugada. Bueno, hagamos algo, te doy la... ¿Sobre la jugada en qué? Escuchá, escuchá. Yo te doy la entrevista, y vos salís en mi video, le digo, va, pues, me dice, pero ella no se sabía que yo le iba a hacer la coca mona con las preguntas, ¿sabes? O sea, que hay un video, usted tiene un video de su Clemente donde usted le pregunta cosas y salió fracasada. Sí, ahí le pregunté de Hash, le pregunté qué rola se sabía, y la única que me tiró fue, hoy te pido perdón, perdón, perdón. No, pero ahí andaba, ahí andaba. Y sabes que me acuerdo yo de ese día también, que el Chelín, y escuchá bien esta, el Chelín dijo, fíjate que sí le voy a hablar, pero por mi novia. Y yo como así, Chelín, no por mi... Es que a mi novia le gusta su Clemente. Ajá, entonces era fan. Mi novia de ese tiempo era fan. Qué buena labia. Mira, mi amor, yo me voy a sacrificar por vos. Yo le voy a hablar a su Clemente por vos, para que vos no camines, para que no te esforces. Sí. Yo voy a ir. No, yo le mandé fotos, mira con quién estoy. Tranquila, mi amor, yo voy. No quiero que llegues agotada ni sudada. Solo me fijé en eso. Qué novio. Voy a hablarle a su Clemente por mi novia. Eso sí, va, que yo a su Clemente le llegaba a la cintura, va. Y todavía le llegas a la cintura, hermano, porque te miro a la misma estatura. Espérate, y después de eso nos fuimos a disque a celebrar mi cumpleaños con Rigoberto, va. Ese día fue. Ese día. Imagínate que de un pijín me terminaron robando un Apple Watch. Yo no sé cómo. Yo le dije a Chelín, compa, cuando uno coitea en carro. Usted tiene que fijarse todo, porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. A mí no me gusta hacer cosas por viajes en carro. A mí no me llega. Salió asaltado, salió asaltado. Pero bueno. Hasta la acera me llevaron del cabello, hermano. Andaba en ollas, individuo. A huevo. Yo en febrero, espérate, me hice. En febrero entré a EXA. Muy bien, buen fichaje, buen fichaje. En febrero entré a EXA FM. Volviste a la vida del locutor. Y en febrero me hice la liposucción. Cuando me hice la lipos. Se tuneó. Cuando me hice la lipos, me tuneé. Me tiré el piso. Me tiré el piso. Pero le voy a decir algo. Pero nadie lo patrocinó. No. Ah, no, no tenía suga. Es que eso es macaneado. Es lo malo. Es que cuando te patrocinan, ya voy a andar raspando ollas. Andas en ollas. Ok. Yo me hice la lipos. Y orgulloso de eso, pues. La mara que... Ay, que no, al gimnasio le voy a ir algo. Si usted tiene la vara, hágase lo que quiera, pues. Si usted quiere poner ahí, alargar el DQU, alárguese lo que. Fíjate que yo quiero llegar a ese punto de economía, loco. Levantarme un día y ser así como asuman que... Esperate. Me voy a hacer la liposucción. Yo no ocupo, porque en el lago desaparezco, loco. Nosotros más bien, apuro, andate, respiramos. Mire, la debo toda vía, tranquilo. Vale. La chiquicota. La chiquicota. La saqué chiquicota. No, está bien. Mire, y me hice la lipos. Y sabe que el doctor me quería... Me quería poner nalgas el doctor. ¿Cómo? Sí. Pero de la misma grasa que te saca vos. De la misma grasa me quería poner nalgas. Yo le dije, no, Doc, yo por ahí no... No, no, no. A ella no le juego. Mire, yo de los que va, juega de delantero. Sí, sí. Esa no es conmigo. Yo soy punta. Vaya. No cola. Yo soy punta, no cola. Está bien, está bien. Eso. ¿Y usted? ¿Qué más te... No, ya te conté en febrero, pero a vos, ¿qué más te pasó en febrero? No, yo solo el fichaje. La lipo que estuve... Sí, sí. Le voy a decir algo. Si usted es la lipo, si usted es hombre, va, y se hace la lipo, la cirugía no duele. Al barro, la cirugía no duele, la recuperación tranqui, el pedo está en los masajes, compadre. Sí, me acuerdo. Mire, cuando usted vaya a hacerse los masajes linfáticos, acuérdese de Dios, de sus antepasados, del dragón de Mushu, de Pulau. Si ha sido mala persona, ahí la va a pagar. Ahí la va a pagar, compadre. Y me acuerdo que yo le escribí a este brother y me decía, loco, es que mira que hoy me masajearon, man, y que no sé si... No puedo. Y no masajes con final feliz. No, no, no. No puedo, ñequi, tío. Yo, ¿sabes qué? En el primer masaje me desmayé. Ni en la cirugía me desmayé. Le dio la payo, va. Del dolor, del dolor. Me dio la payo. Bueno, pues bueno, vamos con el tercer mes del año. Marzo. ¿Qué pasó en marzo? Cuéntame. Marzo, mire, marzo. En marzo... Uy, cuando no se acopan a Álvarez. Copán Álvarez bien cool porque yo le ofrecí estar en un podcast y ahí viene ¿qué me dijo? Que no. ¿Qué le dijo? Ahí viene ¿qué me dijo? Que sí. Pero ahí viene ¿cuál es la traba ahí? Uy. ¿Cuál? Que tengo que ir a Miami. Uy. Esa no es traba, hermano. No, no, esa no es traba. Pero mire, es traba cuando tenés visa. Esa sí es traba entonces, hermano. Aquí la visa no llega hasta Copán, pues. Y la visa ahorita llega hasta Copán. Hasta Copán. Hasta ahí llega. Entonces, fui a tramitar la visa. ¿Y ahí viene que me dijeron los gringos? Que no. Yo no. ¿Adivina que me dijeron los gringos? Que negativo. Ajá. No, es que yo quiero saber porque no es rotundo o qué. Gracias por participar. ¿Vas? Y a la segunda vez. Pero ni un premio le dieron. La primera vez sí fue patrocinada la visa por una baby. Oh. Es lo que te digo yo. Mire mi cara. Ajá. Si yo que hoy feo pudo, usted también puede. ¿Usted le aprobaría la visa a su? ¿Siendo usted? Sí, yo no. Mira, ahí el público está diciendo que en él es pa. La de México me la llevan en pedo. No, ahí el público está diciendo que en él es pa. Pero en marzo, vamos a ver. ¿Qué más en marzo? ¿Qué más me pasó en marzo? En marzo. Negativo con la gringolandia. Hice unos retos de comer cebolla a unos chavales en Luna que se comieron una cebolla y los hice que cutearan. ¿Vos te comerías un boleto? ¿Una cebolla por 10.000 lempiras? ¿Nada? Nada. ¿Nada? Negativo. Negativo. Dice, ah, me fui para Guanaja a unas vacaciones bien lindas. Mire, iniciando el año ya en vacaciones. En marzo. En marzo. Que usted se fue a robatán en febrero. Y es mi cumpleaños. Y también fui y conocí a Carlitox, que es un brother que tiene como el mismo síndrome del Morris. Y bien buena onda, solo que no lo fiché. Andaba de cazador de talentos, pero quería esperar que se graduara del colegio. Este sí se iba a graduar del colegio. Ah, bueno. Entonces, estaba esperando. ¿No es Montuno? Ajá, no. Saludos para el Morri. Saludos para el Morri. Morri ya no es Montuno. Ya no. Ya no es Montuno. Ya no es Montuno. Ya no es Montuno. Ya es etuño en los dientes. No se acuerda de uno. Morri ya no te acuerdas de uno. Saludos para el Morri. Ok, eso fue mi marzo. ¿Ustedes su marzo, compañero? Pues fíjate que mi marzo, lo más importante que yo recuerde, el concierto de Faith. Vino Faith por primera vez a Honduras. Para mí fue un show increíble de todo a todo en cuanto a iluminación, organización. Anduvimos haciendo contenido con el Chelín. Andábamos de la manito, mire. Andábamos de la manito. Aguantando hambre, frío, sed, pero salió el contenido. Sí, hombre. Ahí andábamos de fichaje, ahí todavía. Me dijeron qué día le... Nos hicieron la coca mona ese día. También. Mire, ahí me di cuenta yo. Ajá. Que, pucha, yo quisiera un trabajo como el de ustedes. ¿Por qué? En serio, el barro de los dios, mira. ¿Por qué? Los llevan a los conciertos. Sí. O sea, te llevan al concierto, ¿va? Sí, sí. Te dan la entrada, ¿va? Porque ustedes no pagan la entrada. Acreditación, ajá. Acreditación. Y en la mayoría de ocasiones es acceso total o muy enfrente. Ajá. Ok, muy enfrente. Ok. Pero vas. Imagínate. Te pagan por ir. Ajá. Porque es de tu chamba, ¿va? Te dan acceso al artista. Ajá. ¿Está bien, va? No, no, no. El artista ya no. No, acceso al artista y... A verlo, pues. A verlo, sí. Ok. ¿Y todavía te dan comida? O sea, que te alimenten todavía. Amigo, un trabajo así me gusta. No, no, no. Esa última ahí. La última no. Falseamos en esa última, pero estuvo bastante bueno. Sí te lo voy a decir. Y yo lo disfruté muchísimo. Así como el Chelín, estoy seguro de eso. Lo que estoy seguro de eso. Ese día, vaya, también en esos primeros meses aprendí a hacer videos en conciertos. Sí. Es verguiado, loco. Es verguiado. Hacer videos ahí como de que en un concierto te encuentras gente que anda en su peo, te encuentras gente que anda, no anda en sus cinco sentidos. Y te encuentras chavalas de todo un poco y vos tenés problemas después, pues. ¿Oí? No, bueno, eso yo no sabía. Yo no había. Y yo no he tenido problemas nunca con eso. Mira, las mujeres te aplican. ¿Y dónde va a salir ese video? ¿Y cómo sale usted? Ah, ahí le dan cocamona. Pajas que me han aplicado en concierto. Y usted le da al user, va. Usted no aguanta paja. ¿Ah? 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 Hermano. Hermano. Hablando de fe, me estoy tomando una buena limonada. Ay, qué rica la limonada aquí. Ay, por cierto. Está exótica. Esa es otra cosa que quería mencionar también y lo voy a publicar en mis historias. Loco, la limonada esa que nos estamos tomando, para mí, es la mejor que he probado. Así de sencillo, aquí en Santa Rosa. Así que, ¿quiere probar la mejor limonada? A mí, para ser en Honduras, tienes que viajar a Santa Rosa. A huevos. No es ni tanto la limonada, la gastronomía también, las cortes de carnes, todo lo que tiene que ver con tragos y todo, aquí en Santa Rosa de Copán. Bien, bien, bien. Ok, ok. Entonces, en Facebook. Ah, sí, la que me aplican en los conciertos. ¿Sabes cómo me aplican a mí? ¿Cuál? ¿Sabes qué? Me tomaba una foto de tu teléfono y no me la pasas. Uy. Amiga, ya me la sé. Oílo, güey. Oílo, güey. Me descargó, güey. ¿Sabes qué le digo yo? Ajá. Disculpame por lo que te voy a decir. Ajá. Porque soy una persona de fe. ¿Por qué de fe? Pero en Dios, tal vez. No, pues yo soy una persona de fe. Y yo tengo fe de que yo voy a cambiar algún día. Así que, apuntá mi número. Vaya. Sí. Sí, no, no, no. No, no. Esa es real. Esa se la creo. No, no, no. Yo no doy mi número a cualquiera. ¿Ah? Pero el Instagram sí. No. Pero a cualquiera que no esté dentro del radar. Ah, no, 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 no. A 100 metros. No, fíjense que... A la redonda. Me han aplicado. Toma una foto. Que malea que me digan eso, loco. Que me... Toma una foto de tu teléfono y me la pasas luego. Y es que acaso yo soy... Compa, yo así lo conocí en mi colegio, fíjate. Pero es que en mi colegio no me dejaban llevar teléfono. Sí, pero soy un güerrito, pues. O sea, ¿me entiendes? O sea, dije, ah, 10 pesos le voy a dar para qué me fregar, tío. Entonces, este, eso, ¿ah? Esa es la que me han aplicado más en los conciertos. Por cierto, yo hacía capar una novia yo. Ah. ¿Usted no aguanta paja? No, mire, así me pasó. Vi que una vez una chava, que es una exnovia, iba bajando en una discoteca, tequila limón. Pero en ese momento no iban bandidas ahí. Era fino. Era fino. Era antes de pandemia. Bajando yo. Las gradas. Y un brother me tomó una foto, se tomó conmigo. Y ella, no sé quién sos, pero me voy a tomar una foto con vos. Me ha pasado. Y me la pasás. Amiga. Y mire que está. Mire, lo voy a decir con todo respeto. Se miraba buena persona. Bueno. Sí. Bueno. Y no de sentimiento. Se miraba buena persona. Vamos a suponer que le creemos. En serio. Yo dije, qué lindos los sentimientos de esta dama. Dije, qué bonita persona. Qué alma tan pura y digna. Yo los quiero en mi vida. Ajá. Quiero estos sentimientos de mi vida. Dije. En ese momento. Ahorita ya no. Ahorita ya no. Sí, a mí no más. Ya no. Pero en ese momento dije, de aquí soy. La llevaré con mamá. Ajá. Supongamos que le creemos. Ajá. Bueno, también hablando en marzo, en conclusión, Fercho, buen show, se tiró la verdad. Buenísimo. Algunas rolas no las sabíamos. Entonces, cuando no nos sabíamos las rolas. Algunas dicen igual a madre. Yo no me había liado tres rolas, loco. No, yo ahí me las sabía. No, pero fíjate que ahí me di cuenta que tiene un fandom aquí en Tegu, en Honduras, en general. Bastante bueno. Bastante bueno porque había un par de personas, un grupo ahí al par de nosotros, man, que todas las coreolas. Yo te lo digo, normal. Yandel 150 y creo que unas dos, tres más. Sí. Y sí lo he escuchado y sé que tiene varias colaboraciones, pero para qué. Eso sí, va. Que Gazula, que no se sabía, iba a parar al baño, papa. De un solo. Ah, güey. Le voy a contar lo que me pasó con Faye, que nunca lo he dicho. ¿Qué pasó? Como yo no sé. Madre, yo miro a Faye ahorita aquí y no lo reconozco si no se pone los lentes y una borra para atrás. Y una borra para atrás. Y el bigote. Y el bigote. Y el bigote. El pedo es que yo fui a traer unas acreditaciones, saludos para Kaylin Díaz. Que me llamó por parte de... No, no. Sí, yo creo. No sé. No sé si fue ella o... Bueno, fue de Universal. De Universal me llamaron de un solo. De Universal Music. Sí, fue él. En mi caso, un fíjole que le tenemos unos boletos de cortesía para que tenga acceso a esto, 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 esto. Voy a traerlas al Inter. Las fui a traerlas al Inter. Y en lo que estoy al Inter, veo un brother, pero igualito, con la gorra y los lentes. Ajá. Y tatuado. Pero yo no sabía si andaba o no andaba a tatuajes. ¿O qué tatuajes? Porque yo no soy fan del vato. Ok. Y ahí, ¿qué hice? ¿Qué hizo? Le pedí una foto. Le pedí una foto. Dele un zape, Cholín. Dele un zape. Dele un zape. Ahí tengo la foto. Es lo que le digo yo. Dele un zape, hombre. O sea, que usted le pone una gorra a esta limonada y unos lentes, le pide la foto. Y al bigote. Lo peor no es eso. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que la subí, lo etiqueté. ¿Y cómo se dio cuenta usted o quién le dijo, no, hombre, loco, baja eso, hombre? Porque me dio la curiosidad de buscar fotos de fate de los tatuajes en Google. Ok. Y dije, ajá, porrón, no la andaba, es lo que le digo. Es más, le voy a mencionar. Yo creo que solo dos personas aquí en Honduras tienen la dicha de decir que este individuo les ha pedido una foto. Una es Rigo García, su servilleta. Su servilleta. Y el otro es ese man que andaba vestido de fate. Dos personas. Y fíjole, cae mal, gaso. Me dio pena, loco. Porque es que lo que me dio pena fue que la publiqué, maestro. No, no. Pero lo que me da más pena es que toda la mano me la creyó. No, espérate, pero pasaron las 24 horas de las historias o te diste cuenta rápido. No, es que la publiqué foto. No te crees. No. Foto la publiqué. Peor, hombre. Sí, y ven el carro y me dio, no voy a buscar a la fe. Voy a buscar a la fe. Voy a corroborar. Y no era él. Yo creo que era como el asistente. Es que todos se parecen. Todos se parecen. No es racismo, pero todo el grupo de trabajo es fake. Son lo mismo. Anda igual. Anda igual. Anda igual. Es parte del marketing del brother. Está bien. En marzo también aprendimos a fumar tabaco con Rigoberto. Es lo que le dije. Es de vicio. Es lo que le dije. No, fíjense que la verdad sí nos enseñaron, nos enseñaron muchas cosas en referencia a eso. El mundo del tabaco. Y estuvo bien interesante. Estuvo bien interesante porque tiene un trasfondo pues súper genial. Pero ¿cuándo fue en marzo? Rigo, 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 Rigo. ¿Qué pasó? Ocho por dieciséis. ¿Ah? Ocho por dieciséis. Lo que le digo. Ocho por dieciséis rápido. Lo voy a afunar. Ocho por dieciséis. Lo voy a afunar. A eso no aprendo. A fumar, a fumar. Después lo voy a afunar. Bueno. A fumar se aprende, ¿verdad? Ocho por dieciséis. No aprendí. Ocho por dieciséis. No aprendí. Ocho por dieciséis. Entonces me retiré de eso. ¿Cuántos millones duras? Vamos, Rigo. No creo. Vamos, Rigo. Va a ir a 112.492 kilómetros. No. No. Que no. Es la antigua. Ya no. Es la antigua. Ajá. Bueno. Conformeje con eso. ¿Quién firmó el acto? ¿Quién reactó al acto de independencia? Te voy a tirar preguntas yo después entonces. Para que miren qué onda, va. Ellos no la aprenden, va. No, espérate. No, no, no. Yo no aprendí. Yo no aprendí. Espérate. Yo no aprendí. Ahí, corrección. Yo no aprendí. Chelín, sí. Sí, se quedó ahí con eso. Pero yo no aprendí. Deje de bloquear. Yo no aprendí. Sí me quedé más tiempo, pero ya. Ya estuvo. Yo no la seguí. Yo no la seguí. Yo le decía Chelín, Chelín. ¿Usted es de los bucos? Ahí se fuman las hojas de papel cuaderno. Ahí no anda con puro. Loco, me pasó un cuadro con un puro. Escuchen. Yo andaba en un lugar de dudosa procedencia. En una fiesta, va. Clandestina, obviamente. Sí, sí. Entonces ya después de eso, yo miro todo fumando weed y todo eso. Y cigarros y todo. Entonces yo digo, pucha, ahí va dando un purito, va. Y me lo saco. Puro de tabaco, va. No olviden yo lo otro. Y empiezo a encenderlo. Y me dice una man, Tomás, tu encendedor, me dice. Entonces, no, yo ando el mío. Yo andaba un sacayama ahí, va. Ya sabes, va. Y ya después toda la mara me quedaba viendo. Digo, ¿qué es eso? Pero nadie me pedía, loco. Nadie me dijo, dame un jalón. Porque cuando andas un cigarro, lo normal es eso. Porque te piden un jalón. ¿Y si fuera mota eso? Sí, no. No, ahí sí yo no sé si andas un cigarro, si andas otras cosas. Porque nunca, nunca le he motivado eso. Pero sí. Pero es la dicha del tabaco, fíjese. Que nadie, o sea, es un gusto adquirido. Y yo lo adquirí por unos meses, pues. Pero ya después ya no. ¿Y usted lo adquirió gracias a quién? No, gracias a mi jefe, a Daniel Galeano. Qué barbaridad que me metió en el mundo del tabaco. Y yo quería dejar de fumar, Gazú. Gazú me decía, dejar de fumar, loco. ¿Y qué pasa? Después me mandan dos cajas para que yo los probara. Dos cajas me mandaron. Le llegó la Navidad en marzo. En marzo, en marzo. Y ahí fue la vida del tabaco. ¿Qué me sigue después? Ya, vamos con... Abril. Abril. Abril, yo solo tengo un suceso. Yo igual, abril solo tengo un suceso y con ese es suficiente. No pasó mucho. ¿Cuál es? Dígame. El mío, yo me quebré el tobillo. Así andaba ahí, rinco. Básquetbol, anduve, anduve yesado. Imagínate, que rinco la cabeza, ya jodió el tobillo, ya no. ¿Qué puede esperar? ¿Qué suceso estuvo en abril? Fíjate que el único suceso fue que nos encontramos en un evento, vos y yo, y yo te felicité porque habías entrado a radio, y después se quedó el tobillo. Después me quedó. No, fíjate que yo en abril compré mi primera Mac. ¿En serio? Sí. Bueno, yo la única. Bueno, sí, pero fue la primera y la única hasta el momento. La primera. Ey, qué consejo, ya me tengo que dar de baja. Si alguien quiere comprarme mi Mac, ya sabes. Vendemos una Mac. Vendemos una Mac. Pilas. Y fue la mejor inversión que he hecho en mi vida, la verdad. Pilas. No me arrepiento. ¿Por qué, loco? ¿Vos crees que es una onda de estatus o qué pedo? No, 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 no. Mire, yo aprendí algo cuando compré el Apple Watch. Ajá. Yo me di cuenta cuando ya lo tenía, yo no lo necesito. ¿Por qué? Porque me da la hora y este me da la hora también. Ah, huevo. Ajá. Ahí está. Entonces, la Maxi la necesitaba. Ah, ok. Ahí está. Entonces, no importa la marca. Usted puede andar una Windows. Pero yo resuelvo. Ahorita que toda la marca está hablando de resolver, yo resolví con la Mac. Hashtag nosotros resolvemos. Nosotros resolvemos. Mayo. Mayo. Bueno, espérate. ¿Y usted, Rigo? Uy, en mayo pasó. No, no, es lo que te conté, que nos encontramos y después, sí. Ok, abril. Mayo hubo turbulencia. Abril. Señores, en abril, mire, veo. Ajá. Tuve un evento de Mario Kart. Espérate, ¿abril o mayo? Espérate, mayo, mayo, mayo. Qué barbaro. Mayo. Tuve un evento de Mario Kart, que fue un éxito. Copa Champiñón. La Copa Champiñón. Bueno, este, vamos a ver, ¿dónde está? Me perdí. Ah, las pruebas del podcast se empezaron a hacer en mayo. También las pruebas, sí. O sea, un solo, un solo. Eran unos cagadales. Sí, eran unos cagadales tras otro. Ey, espérate, ¿qué mes fue ese? Mayo. Mayo, mayo. Me conocí a Copita, yo se lo puse a Copita. Saludas ahí. Es, me lo conocí. Mire, después me andan pidiendo teléfonos y cosas que, o sea. Mire, le voy a ir a algo, ¿eh? Le voy a ir a algo, mire. Después me andan diciendo a mí que yo ando apañando cosas y raro, ¿no? No, 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 no. Vaya, vaya. Bueno, la Copa Champiñón. Veía que lo aclaró. Aquí no me van a pedir Apple Watch nada de pedo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver. Este, con todo respeto. Con todo respeto. Este, para el podcast. Ay, compré el primer dron. Es cierto. Oh, la mosquita. Primera vez que me compro un dron de esos azules para... Primera y hasta ahí, ¿va? Primera y hasta ahí, ¿va? Primera y hasta ahí. No, me compré un dron para volar y hacer videítos cool. Sí, ahí estoy. Ahí andamos, andamos haciendo videítos. ¿Usted qué pasó? Compañero, ¿qué quiere que le diga? ¿La buena o la mala? De mayo. La buena, la buena, la mala. La buena. Bueno, la buena, las pruebas del podcast. Vino a su un día, estábamos en Balea de Brichichi y me dice, seriamente, yo estaba comiendo el perro, tengo que hablar con vos. ¿Qué pasó? Más de no, pero ponerte serio. ¿Qué pasó? Le digo, voy a hacer un proyecto del podcast y yo quiero que vos lo manejes. Me dice, pero yo no iba a salir aquí hablando. Yo iba a estar atrás de cámara. Ok. Entonces, dale, estás bueno. Pero yo le dije, estás bueno ahí como, ah. Es más que le voy a olvidar. Después, pero él me conoce. Él me dijo, no, pero mira, ves, te voy a tirar ahí. Me dice, ay, ¿de cuánto estamos hablando? Le digo yo. Aquí pagamos con amistad. Entonces, no, no, no. Un par de abrazos mensuales, dice. Aquí pagamos con abrazos. No, pero ves a ver, porque cuando vos pedís un préstamo o cuando vas a sacar algo. Sí. ¿Y cuánto? ¿Cuánto estamos hablando? Sí, 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 sí. No, 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 no se preocupe. No te quieren dar el precio de las cuotas después. Entonces, el compañero no me dijo cuánto, pero sí me dijo que me iba a tirar. Y hoy en día no me dijo cuánto tampoco. O sea, espérate, espérate. Espérate. Siguen negociando todavía. Estamos negociando. Está en el primer año de prueba. No. Hay empresas que dan una semana, dos, o dos meses también. Es un año por control de calidad. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces, ahí fue mi fichaje en el podcast. Después, en mi caso, estamos en mayo, ¿ves? Sí, sí. Sí, mayo, ¿ves? Después la Copa Champiñón. Pero ustedes no saben qué pasó en la Copa Champiñón. No, 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 no sabemos. Ahorita le voy a contar. Me querían cobrar. No, no, yo no. No, usted no, por ahí andaba que me querían cobrar. Le querían cobrar. Pero, ¿qué le querían cobrar? Los otros colegas. Los otros colegas. Que creían que yo estaba vendiendo el evento por ellos. Y en eso conocimos a Caracolito también. Mandé a traer a Caracolito porque Caracolito no me conocía y ni yo lo conocía, obviamente. O sea, que el man vino a puro ring. Y dicen que Caracolito cuando vio a Gasú lloró así como cuando lloró cuando vio a Supremo. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Caracolito lloró. Caracolito lo mandé traer en avión. Sí. Y yo creo que... En Aerolinas Lanza. Y yo creo que alguien es el pudo celoso porque lo trae en avión. Y a los otros, ¿cómo los mandaron? No, yo llegué a pie ahí. Entonces lo traen a avión porque el man venía de la ceiba, pues. Y lo consiguió un tel. Ya él ahí fue a recoger flores de barranco, pero... Sí, acá paró. Lo descuidó en dos minutos y... Gasú 2.0. Compañero. No, no, no. Déjate la dando papá. Compañero, yo digo. Ese fue el primer episodio del podcast que lo grabamos dos veces. Dos veces, sí. Porque... Ya de maliamos. Porque la que estaba en controles... Ajá. No, no. El que estaba en controles. No, no, no. Era la. No, no, no. Era la que estaba en controles. Es que como veníamos saliendo y todo era deprisa, se le olvidó grabar audio. Al primer podcast. Y después lo fuimos a comer. Ella pensó que me enojé. Yo no me enojé. Sí, sí. Oíbo. Me envergué. No, yo no me enojé. Entonces, pero, ¿cómo te enamorás con tus chavalas por eso? Saludos a Berflet. No puedes, pues. No puedes. Entonces, dice eso. Vámonos a comer. Entonces, nos fuimos a comer. Y nos tomamos una fotito. Y después volvemos a grabar. Ok. Pero grabamos dormidos. Sí. Literalmente. Ahí terminamos a la una de la mañana. Como a la una o dos de la mañana terminamos de grabar el primer episodio del podcast que fue un caos, un domingo. Compañero, bueno, en mayo yo hice mi ruptura amorosa. Yo me despijé. Ahí es cuando recupero a Chelin. Ahí es cuando yo recupero a Chelin. Ahí entra el fichaje, el podcast. Nada más lindo que ver a un amigo cuando corta con su novia. Porque sabes que vuelven los favores, vuelven los mandados, vuelve la amistad, vuelve el bandidaje. Es lo que te estaba diciendo. Todas esas flores, los chocolates y toda esa vaina, loco, se transforman en invitación. Pero la relación de Chelin. Yo me alegré que Chelin haya cortado por dos formas, por dos maneras. La primera, como este mandilón, este le pagaba las uñas. Yo resolvía. Casi le pagaba la uso, le faltó pagar la uva. Mira, Chelin, te voy a decir una cosa. Espera, deja que termine, Prieto. Termine, pues. Entonces mira. Lo van a afundar. Mire. Ajá. Cuando, cada vez que este man le daba un regalo a la chavala, mi chavala, llegaba a reclamarme porque no era así lindo como este man. O sea, que a mí me ponía de ejemplo. Me ponía de ejemplo. ¿Sabes qué le decía yo a mi chavala? Ajá. Yo le decía, déjalo. Ya este maje se va a dar cuenta que la va a cagar y nunca le va a volver a dar unas pinches uñas a una chavala mientras no sea su esposa. Déjalo. Ahí va a aprender. Es que vos crees que todos los hombres son como vos, de malos. De mierda. Ajá. Así. Vos crees que todos son mierdas como vos. Dejá. Ya va a aprender. Ya va a aprender. Oye, ese es el truco de ser hombre. Porque después de que te enamoras de una bandida, vos te quedas como bandido, te quedas maleado. No, no, espérate. Y mira, Chelín, te voy a decir algo. Por hombres como vos, hombres como Gazú sufren. Y sufren durante mucho tiempo en su relación. Por hombres como vos. Sí, pero después yo, cuando cortó, cuando cortó Chelín, cuando me cortó. Sí, sí, sí. Fui, le dije. Le hablo. Te dije que yo iba a cortar. Viste, ay. Yo acababa de cortar y estábamos viendo. Escucha, donde me llevaba Gazú. A ver una potra de una barra del Milan, era, ¿va? Ajá. Man, ahí yo todo belancólico, loco. Y pero viendo una potra, man. Del Milan. Del Milan. No, está bueno. Del Milan. Y le digo yo, gracias a Dios cortaron. Ya no me voy a estar jodiendo a que haya. Es que miren, las mujeres lo es decir, ¿ve? Siempre. Sí, y esto es una realidad. Cuando uno encuentra una bandida, no sé por qué invierto uno en la bandida, ¿ve? Siempre invertimos en la que no es. O la primera que nos hace paste, desgraciadamente, todas pagan los platos sucios. Compañera, es que yo invierto en todas. Sí, es que ese es el problema. No, no invierto. Usted no invierte en todas. Galea no invierte en todas. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Ajá! ¡El lado! ¡El lado de la chamba! Los regalos, ¿dónde vienen? Los regalos, ¿dónde vienen? Ah, de arriba vienen. De arriba. Mira que te traen una camisa. ¿Cuál querés, León? ¿Cuál querés, León? Pues no hablemos de relaciones porque va a llorar. Va a llorar, sí. Va a llorar, sí. Es que yo no soy el afectado aquí, es otro. Sí. En esta mesa. Pero bueno. Bueno. Eso fue en mayo. Mira, fíjate que... Es más oscuro de los tres. Pero yo... ¿A dónde? Es lo que le digo. Es lo que le... No, pero está bien. Mira, a mí no me pasó nada interesante. O sea, sí, hacía cosas como conciertos. Iba a eventos y demás. Había en la capital y hacía contenido y demás. Hasta junio, julio, viejo, que terminó mi contrato en la radio. Ajá. Pero ahí yo me salí. Pero vos te saliste antes de radio. Sí, yo primero me salí de radio. Entonces, bueno, entonces primero vos, viejo. Se dio de baja, se dio de baja. Yo me di de baja en junio. Estrené el Chaucero. Fui a... Al Busfest allá en Siguatepeque. Este... Ah, no, fuimos de un solo para San Pedro a grabar un podcast con Alambeo. ¿Con quién más grabamos? Solo con Alambeo. Solo con Alambeo. Este... Grabé un comercial para Link y me fui para México. Todo estuvo top. Sí. Fíjate que hicimos las primeras pruebas piloto en San Pedro Sula. Así como que agarramos las cosas y nos vamos a ver, a aventurar. Salió bien. Y hoy en día ya hicimos Ceiba y Copán. Vamos bien. Vamos bien con el tema del podcast. Ceiba, Copán y San Pedro. San Pedro. Felicidades. No, bueno, yo... Que después de eso, creo que sí. Solamente terminé mi contrato con W y no seguí en la W. Y en parte fue por la influencia de aquel brother. Aquel brother que está allá. Este brother me aconsejó y que bueno, la verdad, porque... Después me voy a hablar bien real de por usted. No, es que aquí vamos parejo, papi. Pues dale, pues dale. Y aquí, parejo. Dale, decílo. Usted ya rato. No, no, fíjate que no. No, en parte realmente yo se lo agradezco porque para mí, W, esa radio fue donde yo aprendí un montón de cosas. Saludos para Eduardo Lozano. Aprendiste a no estar de pendejo. Ahí aprendí. No, fíjate que no. Fíjate que no. Y te voy a mencionar. No, 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 no. 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 Musicalmente hablando, ¿entendés? Es lo que te digo, mira. Lo que te digo. No, no, negativo, porque yo ahí tenía contrato. Ah, bueno. A usted que no le hicimos contrato. Sí, no, no, no. Pero yo ahí tenía contrato. No, no, no. Yo ahí tenía contrato. Era cierto. No. Tenía contrato y ahí no era lo que me pagaban. Era lo que ganaba. No, pero ahora hay que sacar cuentas cuántos años estuvo antes para ese contrato. No, pero aquí todos tienen que ganarse sus derechos a piso. Mira, Gazú, ¿cuántos años de derechos a piso? Cinco años. Ahí está. Michelin pagó piso conmigo. Yo un año no pagué. ¿Cuánto pagué? ¿Seis meses? No, pues. No, no, no. Pélenme la mía. Es que ya me alió. Mire, pero es que el tema es de que no. Entonces, sí, te culminé contrato ahí porque sentía que ya había hecho como la mayoría de cosas que podía hacer en radio. Sentía que todavía había algunas cositas más, pero disfruté muchísimo toda mi época ahí, mi temporada ahí. Llegué como a los 18, 19, lo que después fugué. Y no solamente fugué. ¿Y por qué no podía agarrar canas ahí vos? No, ya este. No, pero es cierto. Fugué. Fugué. Una de las razones es porque quería tener como otras experiencias con otras empresas y sí cayeron algunas ofertas, pero no me parecieron del tiempo. Entonces, yo tomé la decisión mejor de tomarme una pausa, estudiar, loco. Pelarse el riel. Deje de pajas. Usted se peleó el riel. Sí. Yo lo llamaba. Me dio ocasión. Yo lo llamaba. Tres meses. Y me decía. La cosa ha costado. No, es que ahorita yo no necesito nada, dice. Es que sí. Yo ahorita yo quiero. No, no, no. Yo no le decía. Quiero tiempo para mí ahorita. Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, eso fue lo que pasó así como importante, lo del Día de la Baleada. No, déjeme estrenchar su mano porque yo lo aconsejaba y gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, fue gracias al Chalín también. Perdí mi chamba. Julio, yo solo. ¿Qué dice Julio? Solo salió una campaña de Link. Sí, sí. Que andaba ahí en toda la cara. Sí, sí. Sí, te viste. Solamente ahí no pasó nada más. Julio, un mes. Fíjate que en Julio, ya que estamos hablando, fue el Día del Indio Lempira. Y yo fui a grabar un video y tatué la silueta del Indio Lempira en una persona. ¿En serio? Es cierto. Me acuerdo de eso también. Fuiimos al Luna. Pobrecito. Ahí está, pero un tatuaje. Y después, fíjate que lo curioso era que yo digo, pucha, nadie se lo va a tatuar, decía. Más bien es. Espérate, al rato me decían, man, yo por 500 me lo tatúo. Dame una camisa y me lo tatúo. Dámelo de gratis. Y a aquel loco le di 2,500. ¿2,500? Dígame. No, y le fue bien, güey. Entonces, ya después yo dije, a la otra ya sé cómo voy a hacer. ¿Te tatuarías vos la cara del Indio Lempira por 2,500 pesos? Respeta a Lempira. No, no, no. No, no sé, güey. No sé. Ah. Depende. Así como, no sé, güey. No sé, sí. No, ese es un no. No, no creo, no creo. ¿Y usted, compañero Rivo? No, yo no tampoco. Es que él no le lucen los tatuajes, échale. No, yo no me lo tatúo. ¿Por qué no me lucen? ¿Por qué no me lucen? Es que, mira, a ver. ¿Ah? ¿Existen tatuajes de corrector, güey? No. Es lo que te digo, mira. Le van a cancelar el podcast. Color canela pasión, por favor. Color canela pasión. Existe. Esperaste, güey. Ok, vale. Tinta blanca. No, es que ¿sabes qué es lo que me hace falta a mí? Agarrar menos sol. Yo, pero me voy a mudar para Santa Rosa, fíjate. Agarrar menos sol y más frío. Es lo que voy a hacer. Bueno, pues sigamos con el siguiente mes. Sigamos con el siguiente mes. ¿Qué mes venía? Agosto. Agosto. Miren, en agosto. Ah, saludos para Elis, que en agosto se tiró para hacer nuestro equipo de fútbol. Muy bien, muy bien. Eso es lo para Elis. Eso es lo para Elis. Tiene la chamba a este hipoteo, güey. Vamos a ver, en agosto, vamos a ver. Ya no estoy fichado aquí, güey. Agosto. A mí no me estén falsas esperanzas. Fue la noche de pijamas donde la Mara se fue a morir. Es cierto. Mírame, yo no tengo nada. No, espere, espere. La Mara. ¿Cómo que es la Mara? Nosotros, tío. No, yo no fui a hacer fila por el panqueque. Yo tampoco. Bueno. La única víctima es usted, güey. No, pero espere. Es que uno no comió, pero igual es la gana. Así fue. Bueno, eso sí. Pero yo fui allá y fui a grabar contenido. Contenido que le dijeron que bajara, ¿verdad? Sí, ni modo, pues. Pero ahí voy. Este, pero solo, ¿qué más dice? Vamos a ver. Fue lo de la noche de pijamas. En la Mara se fue en pijamas por un panqueque. Dice, en septiembre, ¿verdad? No, hombre. Estamos en agosto, papi. Ah, no. Ya iba a decir la afunada. Ok, vamos a ver. Ah, en septiembre fue. En agosto fueron los 50 años del hip hop que me homenajearon ahí como Big Box. Y fui a San Pedro Sula a hacer unos eventos con unos chavalos bien buena onda, que son como en riesgo social y todo ese pedo. Glasswind se llama. Y la pasé súper bien con unos chavalos aquí en Tegu y en San Pedro Sula. Muy bien. En agosto lo único que yo recuerdo fue la tiradera de Coscudiela con Residente. Es cierto. Ya de ahí yo no hice nada. La que le hizo Residente, Coscudiela. Ajá, sí. Va. Que respondió ocho meses después. Aquí va una pregunta a ustedes dos. Ajá. ¿Vos Team Coscudiela? Coscudiela. Yo Coscudiela. ¿Para vos ganó Coscudiela? Sí. ¿Y para vos? Yo soy Team Residente, pero para mí ganó Coscudiela. Es válido. Estoy de acuerdo. Es válido, sí. Para mí ganó Coscudiela. Sí, es que yo siento que Residente se quemó con las tiraderas de tempo y tirándole ahí a algunas personas que no sé quiénes son. A los fantasmas. Y se quemó ahí, entonces ya no da gracia escucharlo. Y para mí esa la ganó Coscudiela. Para mí también. Si usted opina de lo diferente, está bueno. No nos meto. Septiembre, señores. Ay, ay, ay. Septiembre, ñequiti. En septiembre Gazú se fue al estadio a hacer preguntas. Tiene agua ahí. Agua, agua. ¿Esta quiere? Mira. Ajá. Entendí la referencia. No me malé, que lo hago más con agua. Mira, en septiembre. A mí me llega que me funen. De verdad te lo digo. A mí me fascina porque a mí me llega a pelear con la gente. Nos hemos dado cuenta. Sí, pero funenme por algo. ¿Qué hago, pues? Por cosas que hice. Bueno, es que sí hizo. No, no. Mire. No, espere, espere, espere. No, pero es que tiene que rectificar. Sí, rectifique bien. Hable bien. Lo está poniendo en mal al hombre. No, rectifica. O sea, sí salió, pues. ¿Cómo así que salió de dónde? Sí, sí, la vi, pero no hice, pues. No, por eso le digo. Sí. Sí salió, pues. Sí, mire. Le batieron. O sea, sí le dio agua, pues, pero. Sí, pero normal, pues. Pero normal. Ajá. Ya que ella tenga diarrea, es pedo de ella, pues. Entonces, me funaron de manera. Esta funada no me la merecía. Sí. La de la coronafiesta me la merecía. Sí. Es así. Ay, me la merecía. Y me acuerdo que peleaste. ¿Por qué? No, porque yo no me puedo poner la mascarilla, porque tengo rinitis. Agua, agua. Y ya, está bien. Te la vamos a dejar pasar. Está bien. La funada de las mascarillas me la merecía. Era pendejada mía. Pero esta. Pero esta, esta funada, esa no me la merecía. No. Mira, yo no sé, yo no sé cuánto editan esta época. Mira, te hagan cuidado. Me lo voy a dejar algo. Y esto es un consejo sano que les doy. Yo no suelo tocar ese tema, pero. Qué malea, vos. Ok. Ay, hombre. Por un consejo. Ya, maldí, déjeme, frega el queso. No salga con chavalas. Así de la nada. Primero hágale casting, pues. Sí. Es que ahí los dejaste bajando libros. ¿Y cómo es hacer casting? No, o sea. A una previa entrevista. Mira, si una mujer. Que leía en el currículum primero. Entonces dice usted. Es que si se medica, cosas así. No, es que miren. Pregunte si va al psicólogo. Si va al psicólogo, red flag. Obvio que respetando también la situación de cada persona. Sí, sí. Pero hay, a veces eso también influye. Hay red flag de que, ay, ¿por qué vas al psicólogo? No, es que veo gente muerta. Ahí no es, compa. Ahí no es. No, hermano. Porque después el muerto va a ser usted. Después le van a encontrar tiesa a usted. Bueno, la funada de Gazú, te cuento loco, que yo la viví un poquito heavy. Ahí fue como un poquito raro en ese aspecto. Yo estaba relajado saliendo de clase, loco, porque ya estudiaba en ese tiempo. Yo, imagínese. Entonces me llama Rigoberto. Me llama Girs también. Más y miraba, hay un problema. Y yo, ¿qué pasó? Pero yo no les contestaba. Y me mandan los links. Y miro yo el hilo de la chavala. Uy, digo. Ya después en la foto yo miraba ahí. ¿Vos sos amigo del vaso con agua? No. Y yo le enseñé. No. Y yo, ¿qué pedo? Y llamaba a su loco, qué pedo. No me malea porque no hice nada. Me contestaba, no me contestaba. Segunda llamada, no me contestaba. Tercer llamada. Loco, ya estoy aquí defendiéndome. No te cagues. Pero lo hiciste o no lo hiciste. Le digo yo. No, no te cagues. Va. Y ahí salió a defender. Ya después salió la tiradera. Es como tiradera Anuel y... Cosas buenas que saqué de eso. Me alejé de gente que no sirve, perro. Sí. Yo me alejé de gente que no sirve. ¿Me entiendes? La pasé mal. En 24 horas resolví. Amos se paga. Al tercer día ella pidió disculpas. Yo hice mi publicación también. Y ya, pues. Pero sí, ojo al Cristo. Porque miren que... Es que ahora es tan fácil chingar la vida a alguien, bro. O sea, solo es de publicar una pendejada y te quieren joder la vida. No, es cierto, man. Es cierto. Y sobre todo cuando tu trabajo es estar en el foco de todo. Y a mí que me ibas a estar en el vergueo, pero no en esos vergueos. Ahora, mi pregunta para Agasú. Mi pregunta para Agasú. ¿Te has vuelto a encontrar a la susodicha? Sí, hombre. Y el otro día como que me quería saludar. ¿Cómo? Sí, andábamos en la fiesta del Clario. Yo tenía esa curiosidad. Yo tenía esa curiosidad. Yo estaba ahí. Y me miraba ahí. De verdad. Es que mira. ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí. No, no. No se puede así. Vamos a ver qué más me pasó. Ah, fui el 15 de septiembre. ¿Las preguntas normal? Las preguntas. Este año estudiaron. Este año andaban tigres. Todos los estudiantes estudiaron. Y otra eventualidad que pasó es que Supremo le voló reatada a la bicha, pues. Por galio de palichona. ¿Y usted qué opina? No, yo opino que cada quien es libre lo que puede hacer. ¿Usted ve bien de que vaya allá a desfilar en el 15 de septiembre en la comunidad LGTB? En mi humilde opinión, o sea, ella no creo que fue full a representar. Ella fue por contenido. Ok. Dejámonos de paja. Así como nosotros vamos a joder a las personas a hacerle preguntas, ella también tiene derecho a ir a joder, pues. Ah, guapo, guapo, guapo. Así lo miro yo. Sí. ¿Y usted, Rigo? No, exactamente lo mismo que piensa el Chelín. Y también le agrego parte de lo que dijo el Supremo, viejo, en el podcast. Porque yo escuché el podcast y si no lo ha escuchado, pues vaya, mire. Porque también está en YouTube el podcast que hicieron con el Supremo. El man dijo, pues. El man dijo que él no está de acuerdo. O sea, zapatero a su zapato, pues, ¿me entiendes? El 15 de septiembre sale en las escuelas y demás. Y eso es todo, ¿me entiendes? Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? En septiembre fuimos para Eladio. El concierto de Eladio a Carrion. ¡Ah, tío, cabrón! Sí, ahí estuvimos. Ahí la pasamos, ahí la pasamos. Octubre. Octubre, señores. En octubre hicimos el tour de la ceiba. El tour de la ceiba. Hicimos rafting. Hicimos rafting. Fue la party de Halloween. Eclipse solar. Y ese día... ¡Ah, fue el... ¡Oíme! Le voy a contar. Conta la historia. Mira, nosotros estábamos en el ceiba. Man, cada vez que nosotros vamos a un lugar, pasan cosas. Pasan cosas. Mira, ya vamos a hablar de lo que nos pasó acá. Mire, estamos en Ceibita la Bella, ¿verdad? Y de la nada nos dicen, no, mañana no salgan, que va a haber un eclipse solar y todo eso. Entonces, yo me acuerdo que yo me quedé donde los hipotes, donde Dios no es, donde Supremo y todo, jugando play. Y Gazú me escribe, maje, maje, salí, me dice, va a haber un eclipse solar. Pero el eclipse solar, usted no lo puede ver, pues. Usted no puede verlo así directamente, el eclipse solar. Y yo miraba que la Mara estaba ahí con el phone. Y yo, esto, mande, me va a quedar ciego. Hay que tener cuidado. Bueno, sí, se vio así como todo oscuro. Y Mister, como siempre, grabando. Sí. Gazú siempre, no puede dejar el phone, pues. Sí, sí, sí. Entonces, estaba grabando ahí. Y yo no salí, loco. Y yo lo quedaba viendo así en la ventana. Uy, me van a chicharrar los ojos. Me voy a contar algo. Me dijeron, no ponga el teléfono al sol. Y más rápido. Ahí arriba yo poniendo el teléfono. No le digo, es que usted como tonto. No le pasó nada. No mira el sol. ¿Y sabes qué? Como le hice yo. Ajá. Estaba como un techito y le hice así. Y mire. No te digo. No había unos manes con las caretas de soldador. La miraban unos manes. A huevo, a huevo. Es que mira, la única manera de darte cuentas y el mito de quedar ciego al ver un eclipse solar. Es probándolo. Es probando. Pero yo voy a picar aquí. Hablando de probar, vamos a probar. Pero yo no voy a probar eso de ver un eclipse solar porque me van a hacer chicharrón los ojos y no, bro. Chicharrón, chicharrón. No, bro. Bueno, entonces eso. Y un temblor también. Vivimos un temblor en Seiba. Es cierto. Fíjate que yo estaba en mi casa, viejo. Yo estaba en mi casa y yo vi que el candelabro ahí, la lámpara se empezó a mover. Y yo pensaba que me estaban asustando. Y ya después, bro, yo salí fuga para la calle porque sí me dio miedito y vi que la gente estaba fuera. Noviembre. Bueno, noviembre. ¿Qué pasó en noviembre? Noviembre sin ti. Oíme, la selección le ganó en México. La selecta, papá. Esa es una. La selecta. Es eventazo. Eventazo. Dice, ah, Barto, el personaje más odiado de Honduras. Loco, además hay que darle baja. Sí, además hay que darle baja. Vamos a ver, ¿qué más? Sí, que no va a volver a arbitrar ningún partido. El evento del Camaro. El evento del Camaro. Es que todo el mundo quería que ayer se lo ganara. Es normal. El de T es humilde. Siempre todo el mundo quiere que le ganen, pues. Pero ahí es que le hicieron la chuña, pues. Dijeron la cocamona. Le hicieron la cocamona, abuelo. Ahí está el detalle. Le hicieron la cocamona. Lo siento. ¿Y quién se lo ganó al final? Una chavita. Una chavita. Pero yo no he visto nada más de la chava. Ya le dio de baja al Camaro, ya. A lo mejor. Ahí decía que... No, pero usted... Ahí decía que debía como matrícula ese carro. No le creo. Rigoberto. Rigoberto, usted. Si su vez haya ganado ese Camaro, ¿qué haría con el Camaro? Mira, si no hay ninguna deuda de parte del Camaro, como lo de la matrícula... Yo me quedo con él. Nos venimos para Santa Rosa. ¿Vay? ¿Te quedas con él? Sí. ¿Y usted, compañero? Hablando un par de días y después lo hago chicharrón. No, no. Ajá. Mire, usted. Usted es pajero. Usted es pajero. Rigo, usted es pajero. Hablando lo que es... Ando en crisis. Ando en olla. No, no, no. Déjeme hablar. Yo conozco a Rigo. Rigo prefiere echarse una caguama antes que invitar un pavo de un mate aquí a sus amigos. Oílo, mira. Vaya, Chelyte, te pregunto algo. En este viaje, ¿qué es la caída a Rigo? Sos un hablado. ¿Qué es la caída? Pero porque yo le metí los diablos. ¿El qué? ¿El qué? Es más, te voy a decir una cosa. ¿Qué le ha caído a Rigo? Porque vio que yo estaba ganoso. Si me punan, yo de este momento en adelante no vuelvo a sacar nada del bolsillo. Rigo no está caño. Rigo no está caño. Rigo es que no le gusta gastar su dinero en otras personas. Ah, bueno. Es de los que va de viaje y se llevan a ir al baño y que se va a comer una con burguesa solo allá. Ajá, sí. Es que él no es maleducado. No le gusta comer enfrente a las personas. Hagamos el ejemplo hoy. Pero que no tiene. Hoy compramos un... ¿Es el chimochengo? ¿El chimochengo? ¿Dónde está? Y vamos a hacer el reto de abrirlo aquí, tomarlo aquí. Sí, sí, sí. Y él se opuso. No, no, no. No, pero es que fíjate que... Enseñame. Préstamelo. No, sí, hombre. Potente, Chelin. Potente. Él se opuso a Chelin. Él se opuso. No voy a decir nada. No, pero es que para que Chelin vaya a disfrutarlo ahí en Tehu. Él lo alucine. Bueno, no. Es que aquí Timoteo en Contra. Lo que hace en Copán es que hay en Copán. Ah, güey. Bueno. Yo choqué mi carro en noviembre. Ya no era un Hyundai. Era un Ñuñahí. Era un Ñuñahí. No era Hyundai. Era Ñuñahí. Sí, es cierto. Lo anduviste sin. Y en diciembre... Espere, hombre. Estamos en noviembre. ¿A ver qué pasó? No, fíjate que yo tuve la oportunidad de ir al partido de la Selección de Honduras-México. Estuve en el estadio. Ganó. Salimos campeones. No, y anduve... Porque anduve haciendo videos también. Estuve por... Mi primera chamba. Uy, ya me acuerdo de qué pasó ese día. Es cierto. Le robaron. Es cierto. Mira, luego contar la historia. Es que es terrible. Puta. Es cierto. Vean cuidado con la gente trigueña. No, mira. Ya va. Mira, ve. No, yo... Mira que quema el rollo porque yo le presté... No, ¿saben con qué tengan cuidado? Con las novias tóxicas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede estar chingue que chingue. No, mire, ve. No, no, no. Ahí sí lo voy a decir. No, pero es que lo hice por él. No, no, no. Lo hice por él. Por usted, por usted. Pero ahí... Ahí realmente yo fui víctima del suceso imprevisto. Ese fue un suceso. Y de todos los... El suceso. Y de todos los bolitos que andaban ahí. Es que le robaron el equipo del tarro. Es que... No, pero ese man que le robó a estos andados en olla. Sí, ese man andaba en olla. No aguanta paja. Y salió, pero becadísimo. Yo me he puesto a buscar a veces. Encuentro en el micrófono de Marques. Es Marques, pero yo también me he puesto a buscar. No me aparece. Es que yo creo que ni Facebook tiene. Ese man lo fue a cambiar por una... Probablemente. Por una baleada. Probablemente. Ok. Falto yo, compañero. Noviembre. Mire, noviembre. Rapidito. Ganamos con la selección. Sí. Ya lo dijo Rigo. Aterrizamos de Ceiba a ver a la selección de un solo. Nos descansamos aquí. De un solo. Después, di mi primera conferencia. Muy bien. De redes sociales en la Católica. Felicidades. Vamos a hablar ahí. ¿Fue engañado lo de la Católica? ¿Cómo que no te sabía? Allá fuimos. A regalar camisas de Galeano también. Bien. Es cierto. Fue a regalar camisas de Galeano. No, pero está bien. Saludos para Daniel. Saludos para Daniel. La rifé. Ah, huevo. Porque sí. Fue parte de la actividad. Lo felicito. Lo felicito. No, gracias, gracias. Sí, felicidad, Echelín. Fuimos a regalar tenis esta vez también. Es cierto, también lo vi. Fuimos al centro. Le regalamos ahí tenis a las personas. Si a ustedes les quedaba el tenis, se los llevaba. Me acuerdo que Echelín me dice a la gente no le gustan las cosas buenas. ¿Por qué? Dígale, Echelín. Es que el video no se fue viral. Es que usted no es Gers. Entonces yo digo, ah, pero yo ando jodiendo. A la gente sí le gusta. Es que usted no es color canela. Pasión, hermano. No, es que de mí puede salir un poquito más ahí barajable, pues, por blanquito, pues. Oíle. Pero también tiene dos desventajas. Bueno. Hablando de todo un poco de deporte, jugamos pádel. Empezamos a jugar pádel. Es cierto. El pádel es un deporte que es muy caro para mí. Que no es para mi bolsa. Sí, mire. No es para mi bolsa. O sea, yo gasté en una potra de pádel, de una hora gasté 500 bolas. Sí. Una hora. Y ni sudé. Solo por la foto. Ay, yo jugué pádel. No, espérate. No, espérate. Que eso no es todo. O sea, para jugar pádel, en primer lugar, tenés que tener una camisa polo blanca. Limpia, va. Limpia. Calzonetillas esas arriba de la rodilla a Flow Ingeniero Salvador Nasralla. Aquí las tenemos amarillas todas las blancas. Así. Y tenés que tener un suéter que no te vas a poner en ningún momento, pero amarrártelo en el cuello. Requisitos para jugar pádel. Y gorra de galeano. Y si sos hombre también. Y si sos hombre, es válido ir maquillado. Es válido. Se maquillaron ustedes. Ey. Pero no somos pro. Hablando de deportes, guante de oro de Mauricio Dubón. Sí, también. Muy bien. Muy bien. Saludos. Saludos a alguien. Es verdad que algún día tener algún podcast con ellos. Yo creo que muy bien representados en el internacional. Mauri, vivo va. Mauri, vivo va. Contéstame, por favor. Estamos ahí, estamos ahí. Grande, grande, Mauricio Dubón. Ok, vamos. Siguiente ya, diciembre pasaron cosas. Han pasado cosas. Pero ha ido bien, ha ido bien. Mandé un perrito a un concierto de Michael Jackson. No. No, es que me crucé en la carretera, compa. Mire. No, no. Es que ya... Es que me lo voy a ir al comer. Es que me alea a los perros tontos. Empezamos fuerte. No, mire. Yo iba manejando en la recta de Comayagua. Uy. Y a un perro le dio por oler a ver a qué olía la línea maría en medio. Y era de noche, supongo. Porque a vos te gusta manejar de noche. No, no. Era de día. Pero es que ya... Ya donde estaba el perro y donde estaba yo solo había... Solo había una canción que iba a sonar. O la del perro o la... O para usted. A huevo. Entonces, yo iba manejando y lo digo con todo respeto a los perros que me están viendo. Este... Yo iba manejando y iba como 80... Iba como... No como 80, como 120. No, no. Iba como 80 kilómetros en la recta de Comayagua. Y de la nada un perro salió como a oler algo que estaba en medio de la calle. Sí. Y lo último que vio fue matrícula. No. No sé si... Que paz descanse. Hoy me esperaste, entonces... Ahora... El domingo que me llevaste ahí a ayudar a que te pusiera el bumper del carro. Sí, fue correcto. Fue por eso. Y es que, joder, usted dijo, entonces yo ayudé también. Ahora le voy a decir algo. Alumbrando. Yo lo digo jodiendo. Ajá. No pese a el perrito. Sí. No, cualquiera. Porecito, pero... Es complicado. Ahora... ¿No saliste, casó, a darle primeros auxilios? No, mi... Yo, tía, soy un solo. No, yo tengo que salir de un solo. No, es que en carretera sí es. Y es que en carretera ya te lo llevaste. Es complicado. Ya se fue, compa. Sí. El último jalón que le dieron fue por de Cristo. No, la etapa triste de... Bueno, ya nos pudimos triste que pade un minuto en silencio por el perrito. Listo, ya. Ok, entonces, vamos a ver, Siguiente. Mis Universo, compañero. Conocer Santa Rosa, Mis Universo. Mis Universo. Saludos a su Clemente otra vez aquí que la mencionamos. Saludos a Dios toda. La verdad que... Saludos para su Clemente. Represento bien. Ese video que vos le entrevistaste, Chelín, lo tenés. Yo lo tengo. Súbalo, compadre. Yo lo tengo. Súbalo. Mira, su Clemente, mira este video. Queremos que lo suba porque te vas a ir para... No, pero fíjate que es bien amable. Nosotros la conocimos y es bien amable. No, yo la conozco a ella. Muy bien. Vamos a ver qué día la traemos para el podcast. Tenemos que hablar ahí cómo es la vida en el mismo universo. Un antes y un después. ¿Van al baño? Zap. Pégale un zap. Saludos a su Clemente. ¿Respiran? ¿Son humanas? Súdan. ¿Ah, sudan? Estos manes, no. Otra eventualidad. Conocí las ruinas de Copán hace dos días. Muy bien. Hace dos días. Muy bien. Muy bien. Súper. Santa Rosa de Copán. Conocimos, compañeros. No, Copán Ruinas porque ya último es que daño, vi. Ah, también, sí. Qué maldita hipote, amigo. Bueno, los dos. Anduvimos por los dos lados. Sí. Le escupo usted en la cara. Sí. Uy. Y yo en los pies. En los zapatos. Y en los zapatos. En los zapatos. No, güey. Conocimos la ruinas de Copán. Era uno de mis sueños porque, pucha, conozco Chichen Itzai, no conozco Copán, me daba pena. Ahora ya no me da pena, pues. Sí, sí, sí. Entonces, me gustó esa experiencia. ¿Usted le gustó? Increíble. ¿Qué fue lo que más le gustó, Rigo? No, las aguas termales. Las aguas termales, tío. De la ruinas de Copán, pero... No, es que están aquí, que están aquí cerca, que están aquí cerca, que vamos... Es lo que le digo, mire. Usted no me deja hablar. Usted no me deja hablar. Dale, dale. Es más, ya me voy. Ya no, ya no. Bueno, ya me voy. Sí, fíjate que, aparte de eso, el viaje, man, el viaje yo lo disfruté bastante. En primer lugar, pues nada de tráfico porque venimos de noche a que al brother le metieron los diablos que queríamos andar de madrugada. Pero aquí estábamos. Es como loco, güey. Salimos a la una en la madrugada de Tegucigalpa y llegamos aquí a las siete en la mañana. Ocho y media. Ocho y media. Ah, ocho y media. Es como loco, güey. Para que miren. Terminando ya este podcast. ¿Qué dice el brother que nos iba a dar el trago? ¿Estamos listos? Miren, miren. Hoy nos van a dar algo genial. Algo de la casa aquí de Terra de Fogo. Terra de Fogo. Increíble. La comida es rica. Algo exótico. Aquí estoy con un quesito ya ratito. Mira, aquí está el quesito. Aquí está el quesito. Súper rico. Y, este, ¿cómo está la vaina ahí? Mira. ¿Está bien ahí? Sí, ahí está. ¿Cuál es su nombre, brother? Mira, ahí está el trajito. Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Elder Vásquez. Elder Vásquez. Muy bien. Si querés, anda preparando y anda hablando, explicando lo que nos vas a servir acá. Vamos a servirle un whisky Jack Daniels. Ajá. Ahumado. 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 Ahumado, está rico. Con un poco de madero de cerezo. De cerezo. Allá en la cámara, ¿no se ve? ¿Madero? Aquí, esta cámara. Aquí, esta cámara. Acá abajo, acá abajo. Ahí, ahí. Ahí, miren. Ahí, miren. Listo. Muy bien. ¿Madero de cerezo? Mírame. Ok. Esto se ve suculento, señores. Se ve suculento. Se ve suculento. Vamos a ver. Un Jack Daniels, para que vean. Miren. Miren, Chelín. Explíqueme usted. ¿A usted le explicaron qué es lo que estaba ahí? Bueno, a mí me dio. Me explicó él, va. Ya va usted, fíjate. Ya va usted, ven de la cocamona. Bueno, se supone que este es un trago de cortesía aquí, aparte de terra y fuego, sobre todo, es un trago exótico y sobre todo ahumado. ¿Qué va a hacer ahí ahorita? Mire, ahí lo va a ahumar. Ah, lo va a ahumar. Usted no se sabía eso. Yo sí. No me lo sabía. ¿Pero con qué es eso? Es un madero. Es madero. Madero. Es un trocito de un palo de cerezo. De cerezo. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Mire. Ahí está. Mire. Mire, yo le voy a dar un consejo a usted. Cuando usted ve un trago que le meten fuego, saca humo, agárrese. Viene con todo. Sí. Viene con todo. Mire, ahí le meten fueguito. Ahí le está. Ah, sí, lo va. Mira qué loco. Mire, mire, mire. Mire, qué delicia lo que se ve aquí en terra de fuego. Miren, así se ahuma. Y lo deja ahí que agarre humo. Ahí está. Que el whisky to haga el golpe, va. Sí, que el whisky to haga el golpe. Ahí está, ahí está. Mire. ¿Quién más es el dichoso? Pucha, compañero. Compañero, yo soy el más apto. Para esa prueba de fuego. ¿Qué? ¿Quién de ustedes? Piedra, papel o tijera. Vaya, vaya, vaya. Piedra, papel o tijera. Está bien. Pero a la primera. Mire, Rigo, yo por usted me quito el bocado. Pero no el alcohol. Pero no el alcohol. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres. Nada. Uno, dos, tres. Eso. Eso. Otra vez. Harry Potter. Piedra, papel o tijera. Uno, dos y tres. Y ya. Vaya. Vaya. El chelí. El bolo. El chelí. Vaya. Ok, ahora que sigue. Allá está. Ahorita ya vamos a proceder a lo que es levantar la tapita para que usted pueda apreciar cuando el humo. Ok, vamos a ver. Mira, sácalo. No, no, no. Agarra el hipo de chelín que se quema. Ya hay un solo ahí. Ya hay que un. Ya lo puedo agarrar. Vaya, páseselo ahí, páseselo ahí. Mira, mira. Mira. Salud aquí por todo lo bueno, por todo lo malo de este año. Y sobre todo. Para el micrófono, amigo. Salud aquí por todo lo bueno, por todo lo malo. Y porque estamos en Santa Rosa de Copán. Correcto. Estamos acá en Terra del Fogo. Pero era un traguito. Era un traguito, compa. Próbalo, próbalo, próbalo. Ahí, álalo. Próbalo, próbalo, Rigo, próbalo. ¿Qué le pasó? Por eso te dije que era un traguito. ¿Qué le pasó? Por eso te dije que era un traguito. ¿Ah? ¿Qué le pasó, compañero? Está potente. Es lo que te digo, mira. Es lo que te digo. Por eso le dije que era un traguito, pero el chelín como anda ahí de... Compañero, pero es que así es, alta gama. Está bueno. Ya, ahorita voy a... Entonces, entre más ruedas la cara, está mejor el trago. Está mejor el trago. ¿Qué te pareció, chelín? Mira, ya me caliente. Yo aquí estoy bien, ya. Adiós frío, va. Adiós frío. Adiós bajo cero. Sí, abritando aliento de dragón, ya. Me llega, me llega. Esa es la actitud, esa es la actitud. No, súper rico. Chelín, qué pedo hay, chelín. Súper rico, súper rico. Le vamos a dejar un poquito a Gazú. Está bastante bueno, la verdad. No, es que Gazú no bebe. Fíjate que hay algo que me gustó. Es cierto, va. Es cierto. Sí, yo no bebo. A conveniencia de nosotros, ¿no? Pero agua. No, pero fíjate que hay algo que me gustó y es que la experiencia es diferente y aparte también sí le pego otro toque el trago y sí, me gustó muchísimo. Muy bien, muy bien. Lo voy a encontrar solo aquí, ¿verdad? En terra de fuego. Vaya. Muy bien, ok. Este, muy bien. Qué buen bartender. Sí. Muy buen bartender. ¿Tu nombre, brother? Venga, por favor. Solo tírenos el dato ahí, el nombre. ¿Cuál es su nombre? Elder. Elder. Saludos para Elder. Buena onda, Elder. 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 Ahí está. Saludos para Elder. Vivos ahí, chavalas, con Elder. Bueno, ya para terminar, queríamos agradecer también a nuestro patrocinador. El principal, ¿verdad? El principal. El mero toro. El principal. El responsable. El principal. El principal. Y gracias a él, pues, estamos acá y le vamos a dar una bienvenida bien cálida. Porque también el brother tiene su flow, pues. Ella ha estado en televisión, tiene su agencia llamada Futura. Y la verdad, debo decir que estoy muy, pero muy, muy contento de estar, pues, aquí en este increíble podcast con este pana. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Dustin. ¿Cómo estás, Dustin? Bienvenido. Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos a Santa Rosa. Gracias, loco. Gracias por atendernos súper bien. Y, pues, hablando un poco de todo, loco, qué frío es aquí. Uf. Sí. No, pero yo ando frío. Sí, qué frío. O sea, aquí, mire, le voy a decir algo, ¿eh? Y le voy a decir, no sé si usted sabe. Llegué a Santa Rosa y lo primero, ahí nos recibieron con una multa. Es que estacioné el carro en una, uno, pintan un trángulo aquí amarillo, ¿verdad? En todas las esquinas. Pero en T1 no se hace eso, hombre. No. Entonces, como en T1 no se hace, o sea, yo no sé qué significa el trángulo. Yo dije, ah, qué decoración tan suculenta, dije yo. Entonces, había punido el carro ahí y me purrunguearon con una esquela ahí, pero ni modo, pues. Acabamos. Dustin nos había dicho, vamos a desayunar. Vendíamos bien alegrones, loco. Ah, Dustin, Dustin, nosotros alegres porque no habíamos pagado el desayuno. Sí, pero pagamos la multa. ¿La multa? No, pero antes que me llega, que a su paga, pues. No, anda con cosa. No, mienta, que a mí me tocó pagarla, a mí. No, no. Ve que lo va a pagar. En el pico le voy a tirar la transferencia. Dustin, brother, qué bonito tu pueblo. Gracias por la invitación, brother. Sí me gustaría que, pues, obviamente dejaras unas palabras, unas buenas palabras. No palabrotas, ¿verdad? Este, pues, unas buenas palabras por tu atención y, obviamente, espero llegar de nuevo por estos lados. Esperamos que nos inviten de nuevo. Y a tu empresa futura que se encarga de hacer rótulos. Los mejores rótulos. Los mejores rótulos. Si usted quiere hacerse un rótulo muñecón, suculento, así satánico, diabólico, bueno, Dustin y futura. Futura agencia creativa. Futura agencia creativa. Ahí está. Futura. Ahí vamos a tener las redes sociales. Entonces, este, bueno, hoy estamos acá en Terra de Fuego, pues, por él, que nos trajo por acá a grabar acá. Un increíble lugar. Muy fino para Chelín. Sí, Chelín. Ah, Chelín. Para Río. Muy fino, muy fino para Río. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya me están tirando. Sí. Es lo que le digo. Chelín es de los que toma sopa con cubierto. Sí. Chelín es de los que se... No, 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 no. Chelín es de los que se toma la cerveza con pajía. Y no solamente eso, sino que te voy a decir que ese guaje que anda el Chelín, esa mudada, ese outfit, es del 24. El del 24. Pero el año pasado. Este año eran los estrenos que se iba a poner el 24. Y va a estrenar, lo que pasa es que solo va a lavar ese guaje y lo va a volver a poner. Cosas que tenemos que hacer en Santa Rosa de Copán cuando visitamos por primera vez. Mira, esta es mi primera vez aquí y no hay, hay tanto que hacer, me han dicho que hay tanto que hacer, pero vos como guía turístico. Siendo local. Siendo local. ¿Qué le recomendás a la marimba que venga, que viene a Santa Rosa de Copán? ¿Qué debería de hacer? ¿Cuál es la ruta? Una pequeña ruta, dame. Bueno, empezamos porque Santa Rosa es la capital del buen café. Entonces tenemos la mayor cantidad de cafeterías gourmet de todo Honduras. Entonces aquí se consume café de calidad. Entonces lo primero es tomar café, ir a tomar tu taza de café. Y también pues la típica, la que hicimos, la típica venida al mercado central. Fuimos, desayunamos, el arroz con leche con poleada. Oye, esperate. Esa onda satánica, esa onda del diablo. Buenísima. Arrepiéntete. Perro. No, mírame, le voy a decir algo. Qué rico esa onda, vos. Puta, qué rico, eh. Espérate, este es... Máchele, estás como una persona vocabularia. Mirá, le voy a decir algo. Aparte de la... ¿Cómo se llama? De la... Arroz con leche y... Arroz con leche y poleada. Y poleada. Arroz con leche y poleada. Nos descubrimos que aquí a las baleadas tienen otro nombre. Le dicen... La baleada con huevo. Ajá. La baleada con huevo. Aquí le dicen boli-baleada. Por cierto, Chelín no quiso probar el arroz con leche con poleada. Lo voy a lo seguro. No quiso, no quiso. No, muy rico. No quiso, no quiso. O sea, sabe arroz con leche más poleada. Sí, pero... No, pero es que espérate. Es que esa explicación... No, es que es una explosión de sabores, loco. Porque es todo en uno. Es que es difícil de explicar. Mejor venga a Santa Rosa de Copán y pruebe. Y con este frito le cae al Jekon. Después, ajá. ¿Qué más probamos? Hoy fuimos a Timochenko. No, Timochenko es un licor de café muy bueno. Muy bueno. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ahí está. Chelín. ¿Ya le entró? Ya. Sí. ¿Qué más fuimos aquí en Santa Rosa de Copán? La chanchi torneada. Ah, la chanchi... La chanchi torneada. Mañana lo vamos a probar eso. La chanchi torneada. Mañana vamos a probar la chanchi torneada. Ok. Aquí se hace la chanchi torneada. También tenemos los totopostes. Somos la ciudad del totoposte. Ok. ¿Qué es un totoposte? Explícamelo. Porque yo creí que totoposte era como una piedra, una loquera, una piedra filosofal. No, es un... Yo creí que era río, totoposte. Ajá. Yo les explicaba o les intentaba traducir como qué es lo más cercano. Yo le decía, es como una tostaca con la masa un poco diferente, pero hecho bolita. Ok. Es lo más cercano que creo que pueden tener por el centro. Entonces, es algo así. Ok. Sí. Pero con un sabor peculiar, más... Más dulce, más... Más dulce, un poco más dulce. Sí. Fíjate que... Nuestra misión, mañana conseguir totopostes. Esa es otra cosa también porque probamos las montucas. Y yo he probado montucas ahí en el centro. Pero aquí las montucas son otra liga. Pero es que usted es montuno. Que le hacen con amor aquí. Es otra liga. La montuna... No, mire, yo le voy a decir una cosa. No, no, espéreme, espéreme. La montuca aquí es diferente que en el centro, sí o no. Ahí está. Siga bajando el libro. Siga bajando el libro. Que es la realidad, pues. No, y la verdad que el tamalito de elote que nos volamos. El tamalito estaba muy bueno. Y el tamal de cerdo también. El tamalito está bueno. Estaban potentes. Y lo bueno aquí que te encontrás en cada esquina, alguien vendiendo comida. Y de la buena. Y de la buena. La buena comida. Bueno, también tenemos... Santa Rosa es un lugar muy turístico. Entonces tenemos muchas actividades. Está la Hacienda Montencristo que ofrece un tour. También tenemos un café rural que se llama Seis Valles. Ellos tienen todo un proceso del café. Está muy bonito porque te llevan desde el grano hasta la taza. Súper bien. También tenemos otras que miles de cafeterías. O sea, hay como 40 y algo de cafeterías aquí. Entonces todas tienen un cierto toque con el café. Que al final, pues cada una tiene su peculiaridad. Y creo que hay mucho que hacer. O sea... Por cierto, Santa Rosa tiene una cuenta de Instagram donde promociona el pueblo, la ciudad. Perdón. ¿Es pueblo o ciudad? Ciudad. Es ciudad. No la es el pueblo. Yo a vos te dije que era ciudad. En serio. Y a vos también. No, y también. Dostin me dijo que a veces a ellos siendo locales les molesta eso. Que le digan pueblo, pues. Ok. Porque en realidad no es un pueblo. Dostin, ¿a usted le molesta que le digan pueblo? No, la verdad no. No. De cariño. De cariño. Ok. Pero hay personas que lo pueden decir. O sea, yo puedo decir. Ay, qué bonito este pueblo. Ahí sí. Ahí está. Pero no puedo decir. Este pueblo igual. Ahí no. Exacto. Es que es el pueblo. O sea, es un zape, Chelín. No, pues que declara. No, pues sí. O sea, si va a hablar mal, habla de la ciudad. Sí. Si va a hablar bien, habla del pueblo. Cabal, 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 cabal. Ok, ok. ¿Qué es importante saber? Son datos. Son datos. Dostin, pero vamos a lo que vamos, ¿verdad? Las personas como yo. ¿Quién nos recomienda para calibrarnos un poco? Bueno, más tarde los voy a llevar a un lugar muy reconocido, que es donde la madre. Uy, los madrasos, Diego. Los madrasos. Los podemos llevar donde la madre, para que sean oficialmente hijos de Santa Rosa. Ahí está. Y también... Bautizado. Sí, bautizado. Esa es la... Sí, para que los bauticen. Ahí te vas a bautizar, entonces. Entonces, aparte de ello, Santa Rosa de Copán tiene una vida nocturna muy extensa. Sí. Mire, no me diga eso, que me emociono. Muchos bares... Se emociona y hay que duerme a las ocho. No. Es un bárbaro. Y venía dormido todo el camino. Y duerme a las ocho. Disculpa que te interrumpamos, es que no somos mal creados. Ya hemos convivido lo suficiente como para saber eso. Como para darme cuenta. Como para darme cuenta. Está bien, está bien. Sí. No, la vida nocturna de Santa Rosa es de... Creo que de las mejores, porque aparte de todo, en Santa Rosa vos puedes caminar. No importa la hora de la noche, vos puedes caminar y trasladarte entre bares y no corres ningún peligro. Sí, muy seguro. Sí, muy seguro. O sea, aquí es súper seguro. Vos puedes andar con tu celular y no tenés ningún problema. Buenísimo. Muy bien. Allá no. Allá no. Allá caminas y de nada estás en el cielo. Y le hacen la cucamona. Allá le hacen la cucamona. Y si no crees, pregúntele a Rígito. Sí, no me creo. Bueno, la verdad, gracias, man. Querían, pues, te presentamos aquí porque te queremos agradecer de manera muy cordial tu manera de ser. Sos muy servicial. Nos has tratado súper bien. Hemos estado una semana por acá. Y de verdad, le hemos pasado súper genial. Lo único que hemos aguantado aquí es frío. Sí, man. De ahí todo al 100. Y este es nuestro podcast de fin de año. Y me gusta la idea de que vos estés en este podcast. Y que también des tus palabritas ya para terminar. Así vamos cerrando este podcast. Me gustaría que dijeras algo bonito para tu pueblo, para tu ciudad, para tu gente, para los que siguen el chaucero. Y que vamos a estar seguidos por estos lados. Y que invitas a las personas a venir a Santa Rosa también. Sí, no. Santa Rosa, en realidad, creo que es una ciudad, un pueblo, ciudad, como quieran llamarlo, muy bonito, muy agradable. La gente es muy cariñosa. Te lo decía cuando vinieron. La gente es muy cariñosa. Es muy amable. Te sentís arropado. Entonces, hay mucho que hacer. La gastronomía es muy diversa. Tenemos el mejor café de Honduras. También hay mucho comercio. Entonces, pueden venir a comerciar aquí. Santa Rosa tiene muchas opciones para turismo también. Hay muchas actividades. Tenemos canopy en la Hacienda Montecristo. Tenemos un canopy. Los go-karts también me contaron. Ajá, los go-karts en un balneario de aquí cerca. Tenemos el bicicanopy, que lo hizo la Municipalidad de Santa Rosa de Copán. Está el Cerrito, que es un lugar muy icónico de Santa Rosa. Y aparte, hay muchas más actividades, restaurantes. Bueno, ayer visitamos algunos que tienen muchas peculiaridades. Les contaba a ustedes que todos tienen como un tema, como un toque diferente. No es un restaurante. Nada más el ambiente se vuelve un poco diferente. Entonces, todos están cortealmente bienvenidos a visitar Santa Rosa. Creo que somos muy acogedores. Y estamos abiertos a recibir a todo el mundo. Me llega. Fíjate que hay algo que yo quiero recalcar. Y yo sé que aquí me va a echar la segunda, Dustin. La primera es que hay personas, por ejemplo, en mi caso, que yo nunca había venido por estos lados. Y soy de Tegucigalpa. La primera, brother, es que hay personas que confunden la entrada a Copán, Santa Rosa y Copán Ruinas también, ¿verdad? Entonces, yo quiero que nos aclares eso para que las personas que cuando vengan por estos lados no solamente pasen, sino que vayan. Ok. Santa Rosa de Copán es la cabecera departamental. Santa Rosa es la ciudad más grande de Occidente. Sí, sí. La entrada a Copán es literalmente la entrada al departamento de Copán. Es por donde pasa la carretera internacional. Toca por primera vez Copán ahí. Ok, ok, ok. Copán Ruinas es el lugar arqueológico. También está la ciudad. También tiene una diversidad de turismo. Porque es un poco más turístico a nivel extranjero. Pero ahí están las ruinas, que vos podés ir a visitar el parque, que es un emblema nacional. Y esas son un poco las diferencias de Santa Rosa, que es como la ciudad grande, más fuerte, más comercio, y un poco más vida nocturna también. Creo que es un poco mejor la vida nocturna para salir y todo este asunto. Pero Copán Ruinas también tiene lo suyo. Pero hay una diferencia de como 100 kilómetros. entre una y otra. Buenísimo, buenísimo. Mira, este... ¿Vos tenías que seguir hablando más de Copán? No, espérate. No voy a mencionar otra cosa. Es chelín, es chelín. Es malo, güey. No, no, no. Yo tengo otra cosa. Espérate, yo tengo otra cosa. No, Rigo, relájense. Aclarame este dato. Ok, chelín, chelín. Vamos a ver, aclarame este dato. Aclarame este dato también. Fíjate que nos mencionaron el día de ayer. Que en Tebus, que habíamos alrededor de un millón de habitantes, hay alrededor de 10 cafeterías gourmet. Aquí en cada esquina hay café y del bueno. Y eso me gusta muchísimo porque a mí me encanta el café. Aquí en Santa Rosa de Copán son alrededor de 60 mil habitantes. Hay más de 40 cafeterías gourmet. Eso es cierto el dato que me tiraron. Sí, en realidad por eso se llama la ciudad del buen café. Porque el café de 89% de su calificación es un café gourmet. Entonces Santa Rosa, la mayor parte de cafeterías de Santa Rosa de Copán tienen café gourmet. O sea, aquí se consume el mejor café de Honduras. Sí, solo hoy me he tomado como 3, 4 tazas de café. Sí, es cierto. Solo, muy bien, muy bien. Chelin, gran dato. Miren, para los amantes del café. Esa es la ciudad de los cafetaleros. No, del buen café. Del buen café. La ciudad del buen café. Chelin, ¿algo que decir antes de que vaya al baño? No, la verdad es que... Por eso es que está rojo. Sí, por ahí. No puede poner el whisky. No, no. No, hay que ya me orino. Pero aquí estamos, aquí estamos. Más que todo, de parte de todo el podcast, Dustin, agradecerte cómo nos recogiste de la calle. Literalmente. Literalmente. Literalmente, literalmente. De la calle desde el momento uno, desde que nos diste a probar lo del arroz con leche y poleada. Todo el suceso que ha pasado aquí en Santa Rosa de Copán me ha gustado bastante en lo personal. Incluso nosotros lo hemos pasado súper bien. Todos, no hay ninguna queja. O sea, si nosotros tenemos algo que nos estorba, lo decimos, pero no hay ninguna queja. La hemos pasado súper bien. Agradecerte de parte del podcast, en lo personal también, por personas como vos. Es que también estos lugares suelen arrelucir o más que todo, la gente los visita. Porque toda la gente que hemos conocido aquí nos atienden súper bien y se nota la calidad de personas que son aquí en Santa Rosa de Copán. Estamos full agradecidos. Qué bonito, Honduras. Qué bonito, Honduras. Qué bueno, cool. Bueno, bueno. Hoy sí. Gracias, Dustin. Algo ya por finalizar. Goodbye ahí. Tus redes sociales. Las redes sociales. El negocio también. En realidad serían las redes sociales de Futura. Ok, las redes sociales de Futura. Si usted quiere hacer un buen rótulo y quiere poner bien chiquis-triquis su negocio, su empresa. Su pulpería también. Ah, su pulpería. De pulpería para arriba. Llevamos su negocio a otro nivel. Lleva su negocio a otro nivel. Sigan las redes sociales de Futura. ¿Cuáles son las redes sociales? Futura es agencia creativa. Entonces, lo buscas como Futura Agencia Creativa en Facebook. Arroba Futura SRC en Instagram. Y también estamos en Pinterest como Futura Agencia Creativa. Muy bien. Si usted quiere carteles con neón y exóticos, tiene que buscar a Dustin aquí en Santa Rosa. Estamos preparando el del Chaucero. Eso iba a mencionar. Ya lo estamos preparando. Se viene el del Chaucero. Ya lo estamos preparando. Se viene. Se viene el del Chaucero. Ya lo estamos preparando. Bueno, señores, nosotros nos despedimos. Damos y caballeros. Espero usted le haya pasado genial con nosotros. Y solo que decir que gracias por atendernos. Gracias por recogernos. Gracias por acogernos en esta hermosa ciudad, Santa Rosa de Copán. Vamos a llegar próximamente más seguido, se los prometo. Este año que viene. Este año que viene vamos a venir a hacer shows acá. Así que no se me vaya a desesperar. Feliz de fiesta, Gasú. Feliz de fiesta mañana. Y feliz año nuevo. Ya, fin de año. Ya, fin de año. Ya, fin de año. Te arroja y cosió. Ya, ya fue. Cuídense, pues. Ahí nos vidrios. Ahí nos vidrios. Ey, ey, ey. Esto fue el Chaucero. Esa te arroja, Copán. Chao. Bye, bye. Porque soy Chaucero. Nací pa' esto, soy Chaucero. Soy el Chaucero.